Hola, hola, motores. Muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Lagraje Mayor. Tenemos hoy un miércoles de motores especial. Nuestro miércoles de motores número 60. 60 ya motores. Más de 120 horas de miércoles de motores. Cumplimos con este programa, lo cual me pone de súper buen humor, me pone súper contento. Y bueno, estamos con todo el día de hoy para generar para ustedes un miércoles de motores bien especial. Tenemos un montón de cositas raras e interesantes que salieron en la cacería, más aparte de su respectivo bocho de la semana, más una buena trivia, en fin, un montón de cositas que platicar el día de hoy para pasarnos un par de horas muy a gusto platicando de esto que tanto nos apasiona. ¿De acuerdo? Y bueno, casa llena ya desde tempranito, como cada semana, y encontramos ya que muchísima gente está conectada. No sé por qué me dice aquí el conteo que tenemos 18 motores presentes y yo veo el chat y veo una cantidad de actividad importantísima. Entonces, vamos a pasar lista rápidamente como en la escuelita, mis motores. Pasamos lista y tenemos ya presente a Gus Esparza, Zahita Sunsunegui, Beto Lomelí, mi querido mecánico loco, que por cierto, motores, este fin de semana vamos a estar en Guadalajara. Entonces, estaremos por allá en el evento de la agencia aquí a Patria, un evento de compartir, de presentar diferentes colecciones, más de 5 mil modelos en exhibición, lo cual va a estar súper padre y tendré el privilegio y el honor de poder conocer a tantos amigos de Jalisco que estarán reunidos por allá. Nos conocemos a partir del chat, a partir de algunas conversaciones vía WhatsApp, pero nunca hemos tenido la oportunidad de conocernos, de presentarnos en persona. Y bueno, va a ser esta la ocasión, este fin de semana de estar con ustedes. No saben qué contento estoy, qué gusto me da el poder tener este espacio para poder visitarlos y definitivamente va a ser un fin de semana increíble. Esperamos grabar un poquito de todo lo que va a pasar este fin de semana para poder compartir con todos, obviamente. Y bueno, ya falta menos, ya falta poco. El sábado estaremos llegando por allá y estaremos un par de días completos visitándolos, compartiendo, aprendiendo y reforzando esas amistades con la gente de Guadalajara que tanto, tanto nos han apoyado, nos quieren. Y bueno, vamos a regresar un poquito de ese amor motor a ellos en esta visita que tendremos con muchísimo gusto y con muchísimo cariño. También nos acompaña hoy Eric Rodríguez, pasando lista, Roberto Arevalo Soto, desde Lima, Perú. Nos acompaña Javier Españas, Gus Esparza, ya lo leí. ¿Quién más? Francisco Javier Pérez. Jugando con Enfoque, Hernán, familia, ¿cómo están por allá? José Antonio Hernández, Francisco Javier Pérez, bum bum, Lucio Alemán, Fermín Cruz, Andy Panda desde Puebla. ¿Qué tal, Andy? ¿Cómo estás? Buenas noches. Mi querida Conchis, esperando que te sientas ya mucho mejor y que nos acompañes ahora sí toda, todo, todo, todo el miércoles para que refuerces esa vibra, esa buena energía y te recuperes mucho más pronto, mi Conchis. ¿Quién más por acá? Mauricio Blasio. Mauricio, ¿cómo estás, amigo? Buenas noches. Raúl Hurtado Pantoja, Víctor Moreno, Bruno Romero, mi querido Gregory Colt. Y por cierto, quiero platicarles que Gregory nos mandó un pequeño obsequio, porque tengo la evidencia de tal en este pequeño obsequio y vamos a hacer el unboxing de este obsequio que nos envió con todo cariño nuestro amigo Gregory, Gregorio. Y bueno, va a estar súper bueno eso. Ya se me queman las habas por abrirlo hace ratito que lo tengo aquí en mis manos y quería abrirlo desde temprano, pero dije, no, mejor voy a compartir este momento con mis motores y vamos a ver qué tesoritos vienen. Se oye ruidito, ruidito coquetón ahí dentro. Vamos a ver qué viene. Víctor Moreno acompañándonos. ¿Quién más? Oscar Iván. Buenas noches, amigo. ¿Cómo estás? Un saludo hasta California. Michael Andrés Luna desde Costa Rica. Michael, creo que eres de los primeros motores en Costa Rica que nos acompaña. Bienvenido a los miércoles de motores. Espero te guste el programa. Y bueno, damos la bienvenida a José de León también que ya está aquí en la lista. Noel Leonardo desde Guanajuato. Infer RT desde San Luis Potosí. Chelo Vaca. Hola, Chelo. ¿Cómo estás? Bienvenida a los miércoles de motores. El señor presidente, don Porfirio Díaz. ¿Qué tal, señor presidente? Buenas noches. ¿Cómo está usted? Luisito Juárez desde Chicago, Illinois, acompañándonos como cada semana con muchísimo cariño. Luisito, te mando un abrazo. Hermanito. Juan Carlos Campos desde León, Guanajuato. León Jorge Garduño, perdón. Dice, hola, compañeros motores. Aquí con mucho entusiasmo por descubrir increíbles tesoros que nos ha preparado otoño y que datan ya de varias décadas. Hoy traemos juguetitos. Así un recuento rápido. Años 60, 70, 50, 80, 60. Tenemos de diferentes años. Hoy hay muchísimos tetoritos de diferentes décadas, efectivamente. Y va a estar súper padre el programa. No se lo pueden perder. ¿Quién más por acá? Beto Lomelí, otra vez saludando. Adrián Juárez. Familia Juárez, ¿qué tal? ¿Cómo están por allá? Ángel Centeno. Angelito, buenas noches. ¿Quién más? ¿Quién más por acá? Sergio desde Puebla, desde Bocholandia. ¿Qué tal, mi Sergio? ¿Cómo estás? Juan Carlos Campos. Toño, te perdiste un muy buen evento en Poliforum León de Carritos. Me falta clonarme, mi querido Juan Carlos. Hay eventos padrísimos en diferentes partes y espero poder irlos acompañando en diferentes momentos a lo largo del año. Sale Oscar Steven por allá, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Quién más por acá? ¿Quién más por acá? Darío Alonso, desde Argentina. Bienvenido, Darío. Y AW Box Collection, desde Panamá. Presente en la Casa Panamá también. Rafael Campero, desde Tijuana. Carlos Martínez, desde El Salvador. Hugo Ávila. ¿Quién más por acá? ¿Quién más por acá? Eduardo Tomay, Marco Antonio García. Padre Playera, muchísimas gracias. Es un obsequio que me hizo una tía de Bon. Y Emilio, su hijo, padrísima. Me encantó mi playera de Mustang Shelby. Muy bonita. Luis Benítez dice, entonces, ¿qué dices del Candy RLC? ¿Está muy caro y no existe una razón? Explícame un poquito más, Luis Benítez. Dame contexto porque ya no entendí este comentario. Luis Antonio Galindo, saludando. Pablito Sánchez. Drifting is not a crime, desde Galicia, en España. Desmañanadísimo. Mi querido Drifting is not a crime. Son allá como las 4 de la mañana, pero son unos guerreros esos motores españoles que se desmañanan por ver el programa. Joaquín Carreras, presente igualmente esta noche. Juan Jesús Hernández, Dani Álvarez, desde Houston. Beatriz Tendilla, por ahí igualmente, desde San Luis. Y mandándonos todo el éxito para el viaje a Guadalajara. Muchísimas gracias. Javier Martínez, desde Panamá. Bienvenido. Fernando Trujillo, desde Milwaukee. Mis motores, tenemos a todo Latinoamérica y parte de Norteamérica enlazado en este momento, en este programa. No saben cuánto me entusiasma esto, ¿eh? No saben. Esto nunca fue planeado. Nunca dijimos, ah, vamos a conectar a todo el mundo, a todo el continente y sus coleccionistas. Y también una que otra persona desmañanada allá en Europa. Y finalmente es alguna de las recompensas importantes que nos deja el programa. Es uno de los motores que más me animan a seguirle echando todas las ganas del mundo por y para ustedes. Y obviamente seguirnos divirtiendo, entreteniendo, porque yo mismo me divierto un montón en cada programa. ¿Va? ¿Quién más por acá? Teresita Lunar. ¿Qué tal, Teresita? Buenas noches. Gracias. Espero no haberme saltado algún mensaje porque se me fue el chat. Dario Alonso, desde Argentina. Bruno Romero. Saludo desde Tulancingo. Y saludo a mi hijo Bichos. ¿Qué tal, Bichos? ¿Cómo estás? Por aquí tengo a la bicha o a la micha. Al rato viene a saludarnos. A Caíto Francos. Un saludo para Sandro. Juan Carlos Campos. Ya lo leímos. Pum, pum, pum. Pepe Mata. Mi querido Carlos Toledo, como siempre, gracias por el apoyo como cada semana, amigo. Javier Méndez. Armando Guevara, desde Phoenix. En fin. Serapio Nina. Alexei. Salgadov, desde Coacalco, Estado de México. Edar ya está presente también en la casa. Smurf Duende, que tenía semanas sin acompañarnos por acá. Está de vuelta el Smurf Duende. Oro Plata. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde Tlalpan, Topilejo. Aquí cerquita. Eres casi, casi vecino. Estamos por acá igualmente en el sur de la Ciudad de México. Javier Cito Cubría, desde Cuernavaca. Igual nos acompaña. Por acá igual mandan saludos a Bon. Gracias, Pablito. Y Michael Andrés Luna Venegas, desde Costa Rica. Súper bueno eso. Emasa, desde Río Verde, San Luis Potosí. Alberto Hot Wheels. Ariel Agüero, desde San Juan, Argentina. En fin, motores. Rápidamente, somos 108 motores en la casa. Y estamos ya con todo para arrancar con este miércoles de motores. Muchísimas gracias por todos sus mensajes. Por todo ese cariño. Como les digo cada semana, si de pronto se me va algún mensaje, insistanme, vuélvanme a escribir porque el chat va súper rápido. Beatriz, igual, ya te vi por ahí. Buenas noches. Luis Enrique, igual. Juan Carlos Polo, Nelfo Chaney, llegando. Van llegando un montón de motores, eh. Oscar Cadena, en fin. Y me dicen desde Galicia, España. Somos 100 motores y apenas 25 likes. Por acá ya cuento yo 55, pero tienes toda razón, amigo. Regálenme un like. Motívenme con esos likes para que hagamos un programa súper padre el día de hoy. Y si ustedes chiflan, yo sigo bailando mis motores. Si ustedes aplauden, yo sigo bailando. Y si ustedes le ponen like, yo bailo mucho más. Así que regálenme esos likes porque eso es un buen indicador para YouTube de que el programa está bueno o de que va a estar bueno. Y a partir de esto nos recomiendan. Aparecemos en las miniaturas como sugerencia. Y más gente está entrando programa tras programa. Hace uno o dos programas, ya no me acuerdo cuál fue. Rompimos un récord de 266 motores presentes. A ver cómo nos va hoy. Hoy va a estar un poquito más tranquilo. La realidad es que hace dos semanas compartí en Facebook en todos los grupos que me encontré el programa. Yo creo que se ayudó a que subiera un poquito. Hoy se me pasó compartirlo más allá del garaje y otro par de grupos. Pero de todas maneras, quien tiene que estar aquí hoy está. ¿De acuerdo? Anónimo Drama desde Mendoza, Argentina. El sur del sur, hasta el sur del sur, allí del continente, en Mendoza, Argentina. Nos acompaña Anónimo Drama. Igual Luis Dominic desde la península de Yucatán, en Valladolid. Excelente. Dani Álvarez mandando un saludo a Don Porfirio. Jorge Luis Cruz llegando. Luis García viene uniéndose. Excelente motores. 116 motores presentes y ya con toda la actitud. ¿Qué andan tomando por allá en casita? Yo aquí tengo mi taza oficial del canal, con un cafecito colombiano, con un poquito de chocolate, un Juan Valdés ya combinadito listo para empezar la sesión. ¿De acuerdo? No saben cómo me gusta esto. Por aquí Chito desde Mochis, Sinaloa, acompañándonos igual llegando un poquito tarde, pero llegando. Bienvenido mi Chito. Vámonos con todo. ¿Qué les parece si nos arrancamos mis motores con este paquetón que me tiene en ascuas desde la mañana? ¿Les parece? Vamos a echarle tijera. Vamos a ver cómo se abre esta cosa. Ya vi por dónde. ¿Qué será? ¿Qué será? Es un customcito. La verdad es que ya sé que es un customcito porque me estuvo mandando algunas fotos cuando lo iba preparando, mi querido Gregorio. Entonces, es un custom bonito. Y ahí vamos ya abriendo. Y veo dos cajitas aquí adentro. Una efectivamente es el custom y la otra cajita es una sorpresita. ¿De acuerdo? Entonces vamos a sacar este parcito. Aquí vienen ya. Primera cajita. Vamos a dejar el custom en segundo orden. Y el primero que nos encontramos es un porchecito que viene en una cajita prestada. Porque la cajita dice Mercedes-Benz. Y el coche es un porchecito. Vamos a sacarlo. Este... Vas por ahí, Gregorio. Este Porsche es un custom tuyo. Cuéntanos. Para la colección de customs que me han regalado los motores. Ya tengo varios. Y me encantan todos ellos. Todos son especiales. Y en este caso... Tenemos... ¡Ay, qué bonito está! Miren motores. Viene bien preparadito. Con faritos... Como tipo brillante. Pero no son brillantes. Son como... Unas pequeñas lupas. Pero dan una luz bastante coquetona. Bonita. Se ven muy reales. Muy reales. Los faritos. Sus tampos de policía. De la policía... Italiana. Trae rines especiales. Está bonito. Algo de detalle también por la parte de abajo. Muy bonito. ¿Cómo ven motores? Está bastante chulo, ¿no? Este obsequio que nos manda Gregorio. Y por acá, ¿quién más? Es... Haxboa Fetocayo. Roberto Arevalo Soto. Vicente Fábrega. ¿Quién más por acá? Así es, Toño. Es un custom, efectivamente. Está muy lindo. Muchísimas gracias, Gregorio. Omar Pérez Castillo. Presente en la casa. Policía alemana. Discúlpame. Estoy... Estoy... Estoy calentando apenas, Sergio. Tienes toda la razón. Es policía alemana. No es policía italiana. ¿Les ha pasado que de pronto se les satura la memoria RAM a mis motores? Pues a mí me pasa a veces. Con tanta información de coches, de cochecitos, de historia, de tantas cosas. De pronto digo cosas que no hacen sentido. Como en este caso. 100% policía alemana. Este Porsche. ¿Sí? Muy lindo. Muchísimas gracias. Se parece a algunos de los Zikus más viejos que traen antena, torretas y sirena. Todo simultáneo. Porque no siempre los coches americanos lo traen. Muy lindo. Muy, muy lindo. Muchísimas gracias, Gregorio, por este gran obsequio. Y vamos ahorita con el segundo. Que ahí se deja ver un poquito. ¿Alcanzan a ver? ¿Alcanzan a ver ese segundo obsequio? Y por acá ya llegando Sandro Humberto. De la policía alemana. Discúlpenme en la vida, motores. Ya, ya escuché. Ya escuché. Tienen toda la razón. David Lobato. Rafael Campero. Me da gusto que te agrade. Muchísimas gracias, Gregorio. La verdad es que siempre, siempre, siempre todos sus obsequios son muy bien recibidos. Y forman automáticamente parte importante de la colección. Alemania rima con Italia. Ok. San Bonchi. Llegando desde Oaxaca. Gregory Colt. Ese es el especial. Y espero que sea como lo imaginaste. Este es un custom especial que lo hizo preguntándome cuál es un coche que me gustaría tener customizado. Entonces, estábamos recién hablando de este coche y me dije, ah, pues, ¿por qué no de una vez? Pero, ¿qué casting podría hacer? Entonces, ya tomamos la idea, lo sugerimos. Y, bueno, este es el resultado. Vamos a sacarlo ya porque ya se me queman las habas. Tiene unos más skins aquí a los costados. Déjenme retirar uno de ellos para evitar que se abra la cajita. Guau. Guau, guau, guau. Venía ya parcialmente despegado de la base, pero no alcanzó a dañarse. Oigan, qué lindo, motores. Qué lindo. ¿Quieren ver qué es? Es un Porsche 356, pero con la capota cerrada. En color negro. Qué lindo, qué lindo está. Cuando yo era adolescente, un primo mío tenía uno de estos. Muy lindo. Siempre me gustó. Un tío llegó a fabricar algunos de ellos, muy poquitos. Posiblemente ese negro habrá sido fabricado por mi tío. Y, bueno, es un coche que vi pasar alguna vez. Dije, algún día tendré uno. Y, bueno, ya tengo uno. Gracias, Gregory. Bien, bien lindo este Porsche 356 Speedster. Customizado por Gregory Colt. Muchísimas gracias. Y con el toldo. Se ve un poco raro el toldo, pero así son motores. El toldo no viene aerodinámico. Viene como con los cerrajes bastante pronunciados. Ahí está la micha ya. ¿Qué haces? Y, bueno, es una lindura mi porchecito. Muchísimas gracias, mi Gregory. Me encanta. Déjenme jalar a la micha para que salude. ¿Qué pasó, chiquilla? Ven a saludar. Ya se. Huyó. Huyó. En fin, motores. Ese par de obsequios súper bonitos. Gregory, muchísimas, muchísimas gracias de todo corazón. ¿Quién más por acá? Julio Torres, Tijuana. Emanuel Quintero. Saludando a la micha. Y dice que está chido el porche. La jefita bigotona. Ya le pusimos aquí, Sergio, nombre a la micha. Mi jefita bigotona, porque aunque no me lo crean mis motores, yo soy su gato. Y yo soy quien tiene que andar limpiando y arreglando todos los desperfectos. Entonces, es la gata y yo soy su gato. ¿Cómo la ven? British France Lindt presente, igual en la casa. Y bueno, vámonos ya con todo. Raúl Juárez, desde Juárez, Chihuahua, Ciudad Juárez. Charlie Sonoman, desde Argentina. Queremos ver el supercar comando por Mike Mercury. Lo tenía en una cajita que está por acá. Me aguantan tantito que se los debo desde la semana pasada el supercar. Dejen ver si está por aquí. Aquí no está. En la que sigue. Aguantenme, aguantenme, motores. Tengo que sacar el supercar. Que por acá está en una cajita. Supercar, supercar, ¿dónde estás? Supercar, ¿dónde estás? Aguantenme, aguantenme, voy. Voy, voy, voy. No lo encuentro. Está por ahí en una cajita de estas. Ah, ya, sí, ¿cuál? Aguantame tantito. Vamos por él, vamos por él. Ese supercar que no aparece. Pues no, no apareció en esa cajita. Lo tengo pendiente. Déjame buscarlo para el próximo programa, ¿va? Que consta que le dediqué un par de minutos. No lo encuentro. No sé dónde está el supercar. Pero por aquí lo tengo. De que lo tengo, lo tengo. Es un Johnny Lightning de una edición especial por ahí de los noventas. Bastante, bastante bonito. Y es como una nave espacial, el supercar. De diferentes colores. Tiene rojo, naranja, blanco. Muy colorido él. Y es una pieza muy bonita. Por ahí igual saco unas fotos y las comparto en el garaje de los motores en la semana. Les la ten. En fin, por acá Juan Faust llegando. ¿Quién más? Daniel González. Dice que es la primera vez que veo un en vivo. Llegué a tiempo. Excelente. Te va a gustar esto, mi querido Dani. ¿Cuál es la diferencia de verlo en repetición? Que podemos estar interactuando y teniendo aquí una sana convivencia. Y por ahí me dijo Maribel también, aprovechando que me acuerdo, que iba a estar presente pero que no se iba a estar conectando en el chat porque tenía mucho trabajo. Entonces, seguramente nos está acompañando, nos está hasta leyendo inclusive. Pero hoy no va a estar escribiendo porque tiene un chorronal de trabajo. Y por ahí le mandamos un fuerte saludo con todo cariño. Y seguramente los motores por aquí también se acuerdan de ella y le van a mandar su respectivo saludo. ¿De acuerdo? Bueno, vámonos con la cacería de la semana y vamos a arrancar con un par de piececitas que traigo atrasadas de hace, no una, dos semanas. Y que como estaban en el piso allá atrás, se me pasaron y no platiqué de ellas. ¿De acuerdo? Son un par de piezas bastante, bastante bonitas. Retomando el tema de los camiones de plástico inflado fabricados por Cipsa o por Plastimarks. No sé, no sé exactamente quién haya sido. Bueno, el primero les va a gustar muchísimo. ¿Y de qué se trata mis motores? Es una super grúa de plástico mexicano. Muy linda, de muy buen tamaño. ¿Quieren saber cuánto mide? Vamos a echarle metro. Luego, luego. Es una grúa que mide 38 centímetros. 38 centímetros. Y bueno, está bastante linda. Tiene este frente ahí con diferentes materiales y colores. Sus faros como de plástico amarillo transparente. Un interior con un pequeño volante. Y tiene el mismo tipo de ruedas que tienen estos Cipsa, diagonal Plastimarks. Y digo así porque no tengo certidumbre exacta si es un Cipsa o si es un Plastimarks. Por la época podrían ser cualquiera de las dos marcas. Pero comparten rines con el camión mudancero, que ya les compartí aquí abajo está. Y con el camión cisterna que está ahí junto. ¿De acuerdo? Entonces, son parte de la historia que seguimos descubriendo en cuanto a la historia de estos camiones de plástico mexicanos. De hecho, son parte de este mismo lote. Cuando compré el mudancero, compré este par también. Venían todos juntos de parte de un gran amigo que accedió a vendérmelos, mi querido Bricio. Y bueno, vean qué lindo está. Muy juguetón. Muy años sesentas. Principios de los setentas. Y se ha de Berlindo jalando otro tipo de vehículos. No tienen ninguna decoración. Y intento ver si a trasluz, si queda algo de goma o algo de que hayan sido con alguna decoración. Pero no dicen absolutamente nada. Lo que sí tiene un pequeño sticker en la parte del toldo. Dice, del mundo maravilloso del Tío Simón. No sé si fuera la juguetería que los vendía. Porque nunca he conocido un juguete de una marca Tío Simón. Por eso me desconcierta un poquito. En general está muy lindo. Está muy bien. Aparentemente le falta una pequeña tapita de plástico. Porque tiene ahí las bisagras donde tapaba esa pequeña cubierta. Y tal vez traería algún accesorio ahí para guardar. Por lo demás, está en muy buen estado. Tiene su gancho original. Le falta una pequeña cuerda. Ah, no miento. No le falta ninguna cuerda. Esto es nada más un mecanismo para levantar o bajar el columpio este de la grúa. Por lo demás, una pieza muy bonita. Motores, díganme qué les parece. ¿Les gusta? Creo que los colores son bastante atractivos. Y sobre todo que son colores diferentes a los demás camiones mexicanos de plástico. Es una pieza que suma definitivamente para la colección. Una pieza rara ya hoy en día de ver. No son muy comunes. Sobre todo por el tamaño de estos camiones de plástico mexicano. De juguetes. Y bueno, desde que lo vi se me fueron los ojitos. Dice Israel Santana. Yo nací en el 81 y recuerdo haber agarrado de esos carritos del mercado en la escuela el día del niño. ¿Qué tal, Israel? Posiblemente sí. A lo mejor yo digo que son de los 70 y podrían ser hasta de los 80. Recuerden que hubo también muchos fabricantes de segunda mano para muchas marcas de juguetes que de pronto conseguían los moldes, compraban los moldes y volvían a fabricar los juguetes ya en tirajes mucho más limitados y de una calidad mucho menor. Por eso llegaban a los mercados y todo puede pasar. De pronto a lo mejor hubo una segunda tirada o tercera tirada de estos camiones de menor calidad y obviamente no duraban tanto. ¿Va? Por acá ya nos acompaña igual Mifer. Hola, hola, Mifer. ¿Cómo estás? Dice hola, hola, Toño. Pasé a saludarte y a Adela. Los amo. Fer, te dejo el like de mi abuelito. Aquí está y te saluda Don Jorge. Un abrazo grande, Don Jorge. Don Jorge Saavedra que siempre nos acompaña con muchísimo cariño en cada programa. ¿Cómo ve este Don Jorge? ¿Le gusta? Tenemos pendiente sacarlo, compartirlo. Es un camión de 37 centímetros, bastante grande, bastante bonito y es plástico mexicano. Muy chulo. Y bueno, junto con este venía otra piececita de la misma calidad, del mismo tipo. Vean qué bonito está este, un militar. ¿Ok? Un militar solo que viene con un tipo de llantas diferentes. Y a este camión seguramente le faltan algunos componentes. Este tiene, alcanzamos a ver estos orificios. Muy seguramente llevaba de alambre una especie de esqueleto para poder soportar un toldito de plástico o de tela. Este camión militar, por lo demás, está igualmente lindo. Es compañero de aquel, son de la misma familia. Ninguno de los dos tiene en ninguna parte, en la base, en los plásticos, ninguna marca. Alcanzamos a ver que tiene un montón de óxido en los ejes. Ya ha estado en lugares de humedad. Muy seguramente hasta lo lavaron. Pero lo que es el plástico está en muy buenas condiciones y lo que es metal se ha ido corroyendo con los años. ¿De acuerdo? Un tipo de variantes de rines. Por lo demás, un camión militar, coquetón y muy, muy lindo. Y bueno, mis motores, les tengo un camión esta semana que es un camión realmente increíble. Si les gustaron los mudanceros que tengo aquí atrás, hoy viene un camión doblemente más raro. Sobre todo porque las condiciones en las cuales se encuentra son excepcionales. Les voy a dar un anticipo, aunque lo vamos a abrir un poquito más al ratito, ¿les parece? Quiero que vean esta chulada. Este camión, como algo diferente a los mudanceros, este camión está aún en su caja original de los años 60s, 70s. Y la caja está increíble. Y es una marca conocida. ¿Quieren ver qué chulada tenemos hoy por acá? Vean qué lindura mis motores. Un camión de volteo. Ya alcanzamos a ver la marca del juguete. Es marca Zipsa. Y está en su caja original, mis motores. Ahorita vamos a sacarlo un poquito más delante. Mientras dejo ahí, los dejo con la inquietud de verlo. ¿De acuerdo? Y viene llegando Luisito Rhea y pregunta, ¿cómo va el mejor programa de la noche? Pues, ¿cómo tiene que ir, Luisito? Excelente, con un montón de sorpresitas. ¿De qué te perdiste? Pues, ya te perdiste un par de camiones mexicanos bastante chulos y cositas que van a ir saliendo. ¿Sale? Ubaldo viene llegando. Dice, excelentes piezas. Esa grúa está genial. Muchísimas gracias, Ubaldo. Dice Sergio, por la parrilla los camiones son de los 60s. Podrían ser. Yo estoy entre 60s y 70s. Es lo que yo creo. ¿De acuerdo? Y ya la agarré. Y ya la agarré. Y ya la agarré. ¿Cómo estás, chiquilla? Saluda a los motores que te están saludando desde todas partes del mundo. ¿Cómo estás, chiquilla? ¿Cómo estás, chiquilla? ¡Sí! ¡Adiós! Ok. Y dice Nelfo, qué joya ese Zipsa. Definitivamente que sí, mis motores. En cuanto vi el cajonononón en el que está contenido, dije, ¿cómo es posible que un juguete de plástico en una caja de ese tamaño haya sobrevivido 50 años? Muy probablemente en el fondo de un clóset. Ahí estuvo sentadito acumulando polvo, humedad, años. Y bueno, salió en un mercado hace cosa más de una semana. Un amigo me contactó. Toño, estoy enfrente de este tesoro aquí en un tianguis de mi localidad. Te sirve. Lo quieres. Se me fueron los ojos. Le transferí unos centavos y me hizo favor de comprarlo. Entonces, es una pieza que definitivamente está bien, bien linda. Yo quería que se fuera, pero no se fue. Se quedó ahí esperando. ¿De acuerdo? Y bueno, ya está bastante tranquila. Y cariñosa la micha. Dice Joicita. Buenas noches. Por favor, felicita. Ah, y se cortó. Emanuel Vamp llegando. Saludos a Adela Micha. Cuando conocemos a La Loca. Necesito bañarla. Está bien apestosa. Denme chance y en breve la sacamos también. Gabri, buen programa. Saludos desde Quito, Ecuador. Nos faltaba alguien de Ecuador. Bienvenido. Wilson Klopatosky. Desde Bogotá, Colombia. Bienvenido, Wilson. Wilson. ¿Quién más? ¿Quién más? Ya de pronto salen aquí todos los fans de La Micha. Que ya salió corriendo. Va. Rafael Campero. Exactamente 50 años. Es un gran tesoro, la verdad. Mancho Sánchez. Desde Ciudad del Carmen. César Caballero. Desde el puerto de Veracruz. Y somos 180 motores en este momento. Veo por acá. Y 102 likes. Motores, anímenme. Motívenme con esos likes para que saquemos ya ese camión de volteo Cipsa. Van con todo. A ver, quiero ver esos likes, por favor. ¿De acuerdo? Quiero ver esos likes. Y abrimos ya el camión de volteo. Dice Nelfo. Esos camiones, juguetes de Cipsa, siempre desbloquean recuerdos. Yo tuve camiones de niño, mis motores. Y por alguna razón, miran de plástico, no recuerdo mis camiones. Los tengo bloqueados. Me acuerdo de otros juguetes contemporáneos como mi Sexin Castillos, mi Sexin West. Mi Matra de Fórmula 1 de Polistil. Pero no me acuerdo de mis camiones de plástico. Ya han pasado años y no sé si sean algunos de estos o no. Por alguna razón, de niño, nunca presté atención a esos detalles de los camiones. Y me acuerdo que los llenaba yo de tierra y los corría arriba del pasto. Y seguramente los hice pedazos. Pero, en fin, no tengo detalles. Nos dice Sergio. ¿Quién se acuerda de los yoyos Cipsa, rojo con blanco? Son unos clásicos esos. Y todavía salen en la cacería los yoyos de Cipsa. Jeffrey Negro desde Costa Rica saludando. Abre esa cajota con ese camión de volteo. ¡Cipsa, Toño! Es que me están faltando likes, mi querido. Drifting is not a crime. Francisco Palomares dice. Desde que te vi en una colaboración donde mostrabas algo de tu colección, supe que tenía que seguir. Te eres lo máximo. Muchísimas gracias, Francisco. También te quiero. Y gracias por esas porras que me echas. No te hagas de rogar. Ya. No más porque Drifting is not a crime. Nos está viendo a las 4 de la madrugada desde Galicia, España. No más por eso, ya vamos a abrir la caja del Cipsa, mis motores. No podemos dejarlo que se siga desvelando más. Es momento de sacarlo y compartirlo con todos ustedes. ¿De acuerdo? Ya subieron unos likes. Dice Wilson Klopatovsky. Gracias a mi afición, mis Mayorette, Matchbox, entre muchos, mis juguetes de novedad, camiones de hojalata, bla, bla, bla. Ok. Excelente, Wilson. Compártenos algo en el Garaje de los Motores, Wilson. Déjenme les platico. Tenemos un grupo en Facebook que se llama El Garaje de los Motores. Y en este grupo, este grupo es un grupo para compartir. Ahí compartimos todos. Comparto yo, comparte toda esta comunidad que está en el chat. Más de 2,500 motores de todo el mundo. Es el grupo más grande de habla hispana de coleccionistas de autos y modelos de escala. Y diariamente vemos una cantidad de modelos excepcionales. Argentinos, chilenos, peruanos, españoles, de diferentes partes del mundo. Cosas americanas también. En fin, se pone padrísimo. Si aún no eres parte de este grupo en Facebook, te lo estás perdiendo porque está realmente súper bueno. Entonces, acabando el programa, vete a Facebook y busca El Garaje de los Motores y dale Unirme. Te acaban el programa, ahí te aceptamos y somos ya una comunidad increíble. Realmente increíble. Con un gran nivel de familiaridad, de hermandad, de camaradería. Está realmente padre lo que está sucediendo en El Garaje de los Motores. Y eso es, déjenme aprovechar para agradecer a todos estos motores que están aquí en el chat, que gracias a ellos realmente hemos construido una comunidad excepcional, que se comporta excepcionalmente, que se quieren excepcionalmente. Y bueno, el resultado lo vemos, lo leemos. Y bueno, definitivamente es un grupo querido, este grupo. ¿De acuerdo? Aprovecho para mandar un fuerte abrazo a un integrante de nuestro garaje de los motores y del canal, que es Esteban Nani, que en este momento están con una pérdida importante. Mi querido Esteban, familia de Esteban, les mandamos de parte de todos los motores y de un servidor un fuerte abrazo con muchísimo cariño. Y esperamos que la pena pase pronto. Los queremos y estamos con ustedes 100% de corazón. ¿Va? Vámonos con todo con ese Zipsa, motores. ¿De acuerdo? Vamos a sacar esta chulada. Vean de entrada el cajón. ¿Quieren ver cuánto mide la caja? De pura curiosidad. Es una caja que está midiendo 60. 60. Es para que dimensionen más o menos. Por 24. Por 27. O sea, tiene el mismo largo que los mudanceros, mis motores. Si pensaban que los mudanceros eran grandes y que no había nada más grande. Este es un equivalente. ¿Salen? La caja está muy bien. En muy buen estado. Tiene todas las solapas presentes. Y voy a sacar ahora este camionzón que está gigante. No lo he limpiado siquiera. Necesita un muy buen servicio. Me vean el tamaño de esta cosa, motores. Masivo. La micha ya se quiere meter a la caja. Masivo el camión Zipsa. Gigantesco. Viene con un mecanismo para poder abatir la batea, la caja. Sí. Trae su frente cromado. Bastante lindo. El cromo está en muy buen estado. Aquí tiene huellas de unas etiquetas. Y de hecho, no sé dónde las puse. Pero tengo una de las etiquetas que venía al interior de la caja. Nada más que... Creo que las puse por acá. ¿Dónde las puse? Déjenme buscarlas rápidamente. Que ya tengo aquí un tiraderillo. Aquí está. Entonces, traía estas etiquetas en las puertas. Vean qué lindo. Transportes Galgo. Entonces, esto venía pegado acá. Nada más que venía una sola etiqueta suelta. Al interior de la caja. Sueltita, sí. Y lo que quiero hacer es escanearla para poder imprimir un par. Tengo por ahí un paquete de hojas adhesivas ya bastante vintage, bastante amarillentas. Que le van a quedar a todo dar. Y con eso vamos a restaurar esas etiquetas originales. Que es como esta. Alcanzan a ver lo amarillento, ya lo manchado. Seguramente con la humedad y el paso de los años se desprendió la etiqueta de transportes Galgo. Y bueno, es un camión. Como lo pueden ver, es un gigante mis motores. Un súper gigante. ¿Quieren que lo comparemos contra un mudancero? Tengo duda de qué tan grande es en comparación con un mudancero. Déjenme poner esto por acá. ¡Ay! Le saca un poquitito. Déjenme ver, se los comparo. Aquí tengo a la micha de curiosa. Anda aquí conmigo viendo la cajota del mudancero. ¿Verdad que sí, chiquilla? ¿Te gustó el mudancero? Hoy está cariñosa. Hoy no viene a cachetearme en vivo. Hoy viene a juguetear con el camión de volteo. ¡No! Ya, se le acabó la paciencia. Están tan grandes que... Vean. Vean el largo de las dos piezas. Le saca una defensa el mudancero al volteo. Finalmente son camiones extremadamente grandes. Como los alcanzan a ver. Este es más un camión tipo industrial. De esos que sacan grava y piedras de las minas. Obviamente la proporción es muy diferente al de un camión citadino de mudanzas. Pero el tamaño es prácticamente el mismo en ambas piezas. 60 centímetros cada uno de ellos. Me falta entretenerme con los dos, limpiarlos perfectamente bien. Tienen bastante suciedad, tierra. Esto no lo han limpiado en su vida mis motores. ¿Sale? Me encanta el que tiene doble rodada en la parte de trasera. Alcanzan a ver. Los ejes están limpios. No hay óxido. En fin. En general es una pieza muy bien conservada para sus 50 o más años de edad. ¿Les gusta? El problema mis motores es dónde lo vamos a guardar. Porque es una pieza extremadamente grande. Entonces ya necesitamos hacer un museo mis motores. Porque ya no quepo. Si ya no cabía con uno de estos quepo menos aquí en el garaje mayor. ¿Cómo ven? Dice British France Lindt. Japán parece un Tonka. Es muy del estilo. Tonka hacía muchos camiones industriales. Porque por eso también le ves el parecido. Esos volteos de proporciones gigantescas para explorar, explotar grava y piedra en minas. Son prácticamente este tipo de camiones. No es tanto un camión de construcción urbana. Sino es más bien un camión industrial. ¿De acuerdo? El camión se llama Fuera de Camino. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes, Sergio? Yo tuve uno de tamaño similar en amarillo, pero con la trompa de cohe. Ah, debe de estar súper lindo, Alejandro. Súper, súper lindo. Pregunta Giancarlo. Una pregunta. ¿Dónde colocas esas piezas enormes? Regularmente, como este, lo que voy a hacer es limpiarlo, regresarlo a la caja y ponerlo hasta arriba de alguno de los muebles, de las vitrinas, que es donde menos va a estorbar. ¿No? Obviamente no luce al 100%. Este camión merecería una vitrina que pudiéramos tenerlo fuera de la caja, pero en este momento no se puede. Todos mis motores. ¿No? Por acá nos saluda Agustín L. Hola, Agustín. ¿Cómo estás? Dice San Bonchi. Chulada de camiones. Claro que sí. Carlitos Corona, presente. Mi Charlie, no te me vayas porque tengo un autobús. De hecho, ahorita seguimos con el autobús, mi Charlie, que te va a súper encantar. A ti que te gustan los autobuses de pasajeros. Tengo un autobús de pasajeros japonés de los años 50. Bien lindo, pero bien, bien lindo. Ahí anda la micha viendo dónde se sube. Ey, no te vayas a subir ahí. Les digo que me trae vuelto loco. Michael dice, excelente, Toño, compartí el programa dentro de dos grandes grupos de Costa Rica. Muchísimas gracias, Michael. Te lo agradezco de corazón. Y te digo que nos falta audiencia en Costa Rica. Seguramente hay un gran número de apasionados de los juguetes antiguos y un gran número de coleccionistas. De autos, de juguete y a escala también. ¿No? Mi querido, andas en Montreal, mi querido Carlos Corona. Excelente, pues un ratito, este, ahí sigue ahorita el autobús para que no te me desveles demasiado. ¿De acuerdo? ¿Viste a tu gato? Sí, aquí lo estoy viendo atrás de mí. Y díganme que está tranquilo, ¿eh? Hay veces que andas subido por allá arriba. Y yo digo, ¿cómo se subió? ¿Va a tirar algo? ¿Va a romper algo? Pero, en fin, es el precio de tener hijos, mis queridos motores. Hay que estar cuidándolos. Ah, ¿tampoco tuviste el mudancero, mi querido Charlie? ¿Cómo ves? Este tiene un par de programas ya que los sacamos. Y no es uno, son dos, dos colores diferentes. Tenemos, aquí está el amarillo que presentamos ahora. Y aquel naranja que tiene modificados los ejes, pero es un mudancero igual. Son dos colores diferentes que tenemos en ese mudancero. Y, efectivamente, son ya muy raros. ¿Por qué? Pues porque eran una invitación con ese tamaño y con ese volumen a sentarse encima y a moverse con los pies. Y, obviamente, el plástico se colapsaba. Es plástico muy delgado. No resistían. Aparte de que las mamás decían, ¿dónde guardo esta cosa para afuera? ¿No? Y, muy seguramente, muchas mamás tiraron y regalaron esos mudanceros una vez que el niño ya no le hacía caso al juguete. Entonces, pocas piezas, creo yo, han sobrevivido de estas. A lo largo de los años. ¿De acuerdo? Y, bueno, aquí nos están pidiendo una felicitación para nuestro querido Rojo, esposo de Joicita. Rogelio, te mando un gran abrazo con muchísimo cariño de parte mío y de todos los motores. ¿De acuerdo? Y nos acompaña igualmente Toño Alba. Pero es otro Toño Alba. No aquel Toño Alba de Querétaro. Este es un Toño Alba de Texcoco que nos acompaña en este programa. Bienvenido, Toño. Y somos ya 206 motores en la casa. Mis motores, 148 likes. Regálenme un like si les están gustando esos tesoros. Mis motores, llevamos ya una cantidad de piezas súper buenas para lo que llevamos de programa. La verdad es que andamos con todo. ¿Dónde está la micha? De pronto la dejo de escuchar y me preocupo porque ya no sé o qué está haciendo o dónde se está subiendo. Con ella no hay noticias y son malas noticias. Si está ocupada, ¿con qué está ocupada? En fin. Alex B2092. Alex Collector, Florida, saludando. Oscar Camacho, saludando. Wilson nos dice, tengo mi gatito igualito, negrito con blanco, llamado Panda. Esta se llama Adela. Es un chiste muy malo, pero me encantan mis motores. Es Adela la micha. Adela micha es una comentarista de noticias acá en México, muy reconocida. Joma CMX, buena noche, desde Querétaro Capital. ¿Qué tal Joma? Bienvenido. Mecan y Custom desde Aguascalientes, acompañándonos. Lupita Valencia, barriéndose y disfrutando los gigantescos. Qué locos, dice. Efectivamente, están súper locos esos camiones gigantes. Bici y moto van dando un saludo motorizado. Y vámonos con la siguiente pieza de la noche, mis motores. ¿Ok? Y la siguiente pieza de la noche es un autobús. Como les dije, es un autobús de origen japonés. Y este autobús tiene fechas. Es un autobús fabricado en el año de 1955. ¿No? Como podemos empezar a ver, todavía no vemos el frente, que está bien lindo. Es lámina japonesa litografiada. Y quiero que vean qué linda, pero qué linda, qué linda pieza salió este fin de semana en la cacería. Es un camión que tiene la leyenda Eagle. No porque exista una marca de autobuses Eagle. No sé, igual y si existe. Yo no lo creo. Más bien es el diseño del juguete. Y bueno, es un camión súper, súper lindo de pasajeros. Un autobús, perdón. Yo que digo camión y me equivoco. Es un autobús de pasajeros. Siempre la riego cuando digo camión de pasajeros. Un autobús de pasajeros en muy buenas condiciones. Mecanismo de fricción funcional. Y creo que no está la horita de tecnibuses hoy para ver el autobús. Igualmente súper fan. Y bueno, esta pieza fue fabricada por un fabricante japonés que se llama Marusan. Dice Marusan, San, Japán. Ahí tiene un sello del fabricante. Y tiene un segundo sello de fabricante que necesito investigar un poquito más. Es una letra H con un rombo hecho con cuatro flechas. Muy raro ese logotipo. Nunca lo había visto. Es una pieza de temprana edad de la marca Marusan. En 1955 esta marca fabricaba coches de hoja de lata muy grandes, muy espectaculares. Muy raros hoy en día también. Y quiero pensar que este autobús es similar en cuanto a rareza. Porque es una pieza ya bastante vieja de la marca Marusan. Yo nunca había visto uno siquiera en catálogos o en internet, en eBay, en alguna subasta. Nunca había visto uno. Luego entonces en cuanto lo vi me gustó mucho. Tiene un pequeñísimo detalle. Y es que en la parte alta lleva un sunroof, un quemacocos que se deslizaba de lámina. No tiene la tapa de lámina. Que era corrediza. Seguramente se extravió con el pasar de los años. Pero el resto del autobús está en condiciones realmente muy, muy buenas. No hay óxido. No hay humedad. El mecanismo funciona. En fin. Se me fueron los ojos en cuanto lo encontré. Nos dice British France. Lean Japan. Es un autobús muy bonito. Definitivamente que sí. Y bueno, se va para la colección. Esa que es para la colección de autobuses. O para la colección de juguetes japoneses de lámina. En cualquiera de las dos colecciones podría meter esta pieza y se va a ver espectacular. No es muy común. Es común encontrar autobuses de pasajeros de proporciones más grandes. En tamaños más grandes. Este está midiendo. Déjenme les digo cuánto. Tenemos aquí 25 centímetros. Realmente no es tan voluminoso, tan grande. Lo comparamos contra un coche pequeñito para que lo puedan ver. Déjenme tomar este bochito para poder hacer que vean la proporción. Finalmente es un juguete bastante más grande. En cuanto a escala diría que pudiera ser tal vez 1 a 32 o 1 a 35. Posiblemente. Es una pieza muy, muy linda. Ahora, ¿les gusta motores? El autobús Águila. Fabricado por Marusan en 1955. ¿De acuerdo? Y nos pregunta Michael Andrés. ¿Tienes tienda o solamente coleccionas? Bueno, originalmente soy coleccionista nato de corazón. Colecciono desde que tenía poquitos años. 8, 9 años. Desde 1976, 77 estoy coleccionando. Toda mi vida. Y eventualmente he vendido algunas piezas repetidas porque de pronto se me va el avión. Y antes no tenía ningún inventario y compraba piezas repetidas. Y de pronto vendía algunas piezas repetidas. Hoy prácticamente ya tengo mi inventario al día de lo que tengo. Y ya casi no compro repetido. Sin embargo, tengo el proyecto de armar una pequeña tienda en línea para poder vender algunas piezas repetidas o que ya no me entusiasman. Y también para vender algunas piezas. Y también para vender algunas piezas nuevas, bonitas, atractivas, de modelos que no se vendan principalmente en México. Con la intención, con el afán de poder generar esos recursos que nos permitan viajar a otros países y llevarles contenido de diferentes museos, eventos y demás. Entonces, tiempo al tiempo, ¿no? Le gustó mucho a Carlitos Corona, mi querido Charlie. Misión cumplida. Ya te extrañábamos por acá los miércoles de motores. Y me encanta el que nos haya acompañado hoy, aunque sea un ratito, disfrutando de este camión Eagle fabricado por Maruzán. Una pieza muy, muy rara. ¿De acuerdo? El Ultraman Bus. ¿Dónde está el Ultraman? Yo no vi a Ultraman en ninguna parte. ¿Por qué dices que Ultraman, Sergio? No le vi el Ultraman en ninguna parte. Pero está bonita la litografía. Me recordó algo de una serie japonesa. Ah, ya. Lupita dice que se parece como de serie japonesa. Pues podría ser. Obviamente, el origen del juguete es japonés. Juanjo Sánchez, desde Galicia. Igualmente, despertándose más que temprano y acompañándonos tempranito. Bienvenido, Juanjo. Por la parte de atrás, dice. A ver. Nada por los ojitos. Así es el video trasero. No es que sea un personaje con ojos así. Es simplemente los cristales traseros que tienen una forma acorde a los vehículos de los años 40, 50. Muy seguramente. ¿No? En fin. Vámonos con una siguiente cosita. Por acá nos escribe Gerardo Miguel Tinajero Reina. Dice. Hola, amigo. Saludos desde Oaxaca Capital. Tu buen amigo Tinajero Reina Gerardo. Aquí te sigo esperando para que te des una vuelta y conozcas mi colección de autos y autobuses. Hemos de visitar Gerardo Oaxaca un día de estos. Tengo un montón de ganas de ir a Oaxaca. Sobre todo de viajar con Bon, con mi esposa. Y que conozca ya un poquito de Oaxaca. Nunca hemos ido en pareja a pasear. Entonces, por ahí haremos un viaje muy seguramente. Y ya les avisaré para que quien tenga un ratito de recibirme, invitarme a su casa a ver su colección. Con muchísimo gusto lo hacemos. Y aprovecho esto para, ahorita que somos 209, recordarles que este fin de semana vamos de viaje a Guadalajara. ¿Por qué vamos a Guadalajara? Bueno, hay un evento importante de coleccionismo que va a suceder en la agencia Kia de Autos, en Kia Patria. Y bueno, es una exhibición de autos a escala donde va a haber más de 5.000 autos en exhibición. Y nos están invitando. Estaremos por allá un par de días completos compartiendo, conociendo a todos mis motores de allá de Jalisco, Aguascalientes. Y quien se quiera acercar allá, seguramente tendremos la oportunidad de saludarnos, conocernos en persona. Y bueno, si pueden descolgarse e irse un ratito, me va a encantar conocerlos por allá. ¿Va? Y seguramente habrá también la oportunidad de visitar alguna o algunas colecciones de nuestros compañeros motores. Y obviamente pasarnos un rato padrísimo con ustedes. Y espero grabar para traerles contenido fresquecito de este evento al que visitamos. ¿Salen? Juan de la Peña, igual saludándonos desde Puebla. Había estado fuera de circulación. Te extrañamos, Juanito. Por allá nos debes de tu compañía un ratito. Pepe Nava, desde León, Guanajuato. Dice, me gustan mucho las combis. Ojalá un día tengas un programa solo de combis. Cuenta con ello. Va a pasar. Porque tenemos una cantidad de combis excepcionales. ¿Quieres ver una? Una combi mexicana rarísima. Para pronto. No más porque le encantan las combis a Pepe Nava. Vamos a sacar una combi para Pepe. Esto es juguete mexicano. Y son súper raras. Son súper raras, pero tengo tres. Rojo, amarillo y naranja. Y vean qué lindura mis motores. Estas combis infladas de plástico. Así como del mercado. Este es el logotipo del correo. Me parece que es el correo alemán o el correo suizo. No me hagan caso. Es un correo europeo. Y seguramente viene desde el molde que copiaron. No le quitaron eso. Pero es una combi antigua. Bien, bien linda. Plástico inflado. Está hueca. Trae por ahí un logito de Volkswagen. Y borrada parte de la leyenda que seguramente decía Made in Germany. ¿De acuerdo? Y tiene otro logito aquí. Muy pequeñito. Que a duras penas alcanza a leerse. Entonces, este tipo de combis y un programa de pura combi. Tenemos combis de todas partes del mundo. De láminas japonesas. Mexicanas de plástico. Mexicanas de lámina. Tengo unas joyas de super miedo. Y bueno, muchísimas cosas que ya haremos un programa dedicado a esto. Deutsche Poste. Es el correo alemán. Es que de pronto el correo suizo también maneja un cuerno así como esto. Muy parecido. Lo sé porque colecciono timbres. Entonces, de pronto este escudo lo usan no uno, sino varios países en Europa en sus oficinas de correos. Posiblemente es un símbolo del correo en Europa. Donde no solamente es privativo o exclusivo de Alemania, también de otros países. ¿De acuerdo? Nos platica Horacio Sirigliano. La firma Marusan, que nombraste, tiene relación con Jaime Maussan, investigador de UFOs. No, es Marusan. M-A-R-U-S-A-N. Marusan. Y Maussan, ese sí es el investigador de los ovnis. Y no tiene nada que ver con los juguetes. ¿De acuerdo? Víctor Gabrido y Florian. Dice, está genial la combi de plástico. Y hemos conseguido con los años tres ejemplares. Les digo, ahí atrás hay una en color rojo. Ahí se alcanza a ver el frente. Una en rojo, una en amarillo y esta en color naranja. Son piezas raricisísimas. Y para el coleccionista de combis, es para volverse loco una pieza de estas. Juanjo Sánchez. Y el español también es parecido. También le digo que varios países en España usan ese símbolo. Es como el símbolo de correos, de alguna manera. Gracias, Juanjo. Toño Alba. Combi split. Bonita, bonita. Seguro que sí. A mí me encantan las combis antiguas. Son mis favoritas. Mucho más que las combis llamas. También las combis de los 70's tienen lo suyo. Pero las combis de los 50's me enamoran. ¿No? Maribel llegando. Ya llegué. Toño, ya boté el trabajo. No puedo estar sin ustedes. Denle amor a Maribel. Mis motores que ya los estaba extrañando. Y ya botó el trabajo. Ahora va a tener que desvelarse por mi culpa. Padrísimo, Maribel. Bienvenida. Dice Lupita Valencia. Pero también sigan a ese tal Maussan. Es un loquillo. Los coches Marcamar usan son de otro mundo. No Maussan, Marusan. Tenemos varios coches Marusan. Por ahí en alguno de los primeros unboxings, el 1 o el 2, sacamos un Cadillac negro de lámina así precioso de los años 50's. Ese es un Marusan. Y me falta encontrarme un Chevrolet 53-54, igualmente de lámina, que también tengo. Y es Marusan también. Muchos más. Tengo varios juguetes de Marusan. Marusan o Marusan, no sé realmente cuál sea la forma de pronunciarlo. Pero es una marca japonesa clásica, de las primeras, de las que tienen más abolengue en cuanto a juguetes de lámina. Dice el mecánico loco. Otoño, el sábado que te vamos a ir a recibir al aeropuerto, ni te imaginas en qué iremos. Lo acabas de mencionar. ¡Ay, qué dije! ¿Qué dije? Ya sé en qué van a ir. Ya sé en qué van a ir. Más emoción me da, mis motores. Más emoción me da. Más emoción me da en que me van a ir a recoger al aeropuerto. Y me encantan mis motores. Muchísimas gracias a la banda de Guadalajara que ya me tiene preparado ahí. Va a ser para mí el show, no para ustedes. Voy a estar feliz allá con ese paseo y con todo lo que vamos a platicar. Van a ver. Va a estar de lujo el fin de semana. Claro que sí. Dice Julio Torres. Los Marusan son carísimos. Yo tuve la oportunidad de comprar los mis motores cuando no eran tan caros. Bueno, si eran carillos. Pero no eran prohibitivos como ahora. El camioncito costó un dinerito. Pero creo que finalmente no fue tanto. Pague por él el equivalente a 70 dólares. 1,400 pesos. Es un dinerito, pero no es una fortuna. Y creo que lo vale. No estamos perdiendo dinero. Entonces, digo, hay que cazarlos, buscarlos. Ya cada vez son más raros. Los Marusan no son tan comunes de encontrar. Pero no son para nada imposibles. ¿De acuerdo? Perdón. Muchísimos coches europeos. Y Galgo también es una marca icónica argentina. Todos ellos son muy bonitos. No tengo yo ninguno en la colección, aunque no me lo crean. Y por eso mismo, algún día hemos de viajar a Argentina para hacer un programa de autitos de colección argentinos. Y traernos mínimamente un Bubi, un Galgo y un Muki. Porque no es posible que con tantos y tantos juguetes, mis motores, no tengamos uno solo. ¿Están de acuerdo? Ya llegará el día. Van a ver. Oscar Villalta, excelente combi. Gracias, Oscar. May Moreno, llegando tarde pero sin sueño. ¿Qué me perdí? Uy, May. Vas a tener que ver la repetición porque va a un nivel de joyas que te acabas de perder. Súper, súper, súper bueno. ¿De acuerdo? Dice Carlos Corona, los Marusan o Hayashi a partir de 300 dólares. Depende del modelo. Hay modelos muy deseados, muy caros. Hay modelos un poquito más comerciales que no son tan codiciados. Mientras más grandes, más codiciados, hay unos más pequeñitos que pasan inadvertidos. En fin, ¿no? Es una marca muy clásica de mediados de los 50's. Por eso es también muy buscada por coleccionistas americanos, europeos y japoneses también. Ok. Norma García, ¿qué tal? Saludos a todos. ¿Qué tal, Normita? Buenas noches. Bienvenida. En fin, vámonos con lo que sigue. Dice Hugo Hurtado, una combi de la marca o tipo que sea es una Volkswagen para Volkswagen de América. Saludos, Huguito. Gracias. Vámonos con más cositas coquetonas. ¿Quieren ver cosas más coquetonas? Tenemos varias laminitas del día de hoy. Una en lo particular le va a volar la cabeza a Óscar Iván, que si anda por ahí. Sandrita, dile a Óscar Iván que ya voltee, que ahí viene ahorita una cosita que le va a encantar. Y es otro coche de lámina japonés antiguo. Muy raro. Y es un coche de carreras, obviamente. Y también tengo por acá una camionetita bastante coquetona, una camioneta de pasajeros. No es de pasajeros. Originalmente era de pasajeros, pero esta marca Bandai hizo una versión de camioneta delivery, de reparto. Y vámonos con ella de lleno. Ni siquiera la he sacado de la bolsita en la cual me la entregaron. Tal cual, ahí viene. Y vamos a sacarla justo para ustedes. Es una pieza muy linda, motores. Que espero que les guste. Igualmente, adivinen la época. Pues 1956, más menos. Es una camioneta delivery, como alcanzan a ver, para una florería. De esta misma camioneta, había una versión de camioneta de pasajeros que la tenemos en su caja, pero no la tengo a la mano. Otro día se las presento. No hemos abierto. Ah, no miento, sí abrimos esa cajita. Fue de los primerísimos unboxings, ahí hace más de un año. Unboxing 1, unboxing 2. Abrimos esa cajita con la camioneta Bandai de pasajeros, que está muy linda. La ilustración viene con unos cactus y la camioneta, así en el desierto. Y bueno, esta es una variante un poco más rara que la de pasajeros. Esta variante de una florería. Y hay una variante más, de la delivery, de una cafetería. Una en color negro, que esa sí es extremadamente rara. Nunca he visto una aquí en México. De esta de florería había visto yo un par a lo largo de los años, pero los precios no me daban para comprarlas. Ahora salió esta, pude negociar con el vendedor. Y bueno, ya se vino para la colección. Es una pieza muy linda. Les digo, 1956, Bandai. De lo primero que fabrica Bandai. Aquí tiene el logotipo. Hecho en Japón. Vean qué linda la litografía en la parte de la base, con el chasis, motor, transmisión, diferencial, flecha cardán, escape. Muy bien detallado, muy lindo. El mecanismo de fricción funcionando. Mecanismos súper fuertes. Tiene la característica de que atrás puedes abatir la tapa y poder cargar cositas al interior. Bueno, cerramos aquí la tapita. Esta tapita creo que no sea la mica original y le está faltando el extremo inferior de la moldurita esta de metal. Debería venir todo el cuadro metálico. Solamente viene hasta aquí cortado. Y esta mica, aun cuando se ve viejita, creo que no sea la original. Esta puertita era muy frágil. Y se rompía muy fácilmente en este tipo de vehículos. Pero por lo pronto la dejamos así. Viene por dentro de la puertita. Y así queda la puerta trasera. La litografía muy bonita. Dice por acá en los elefantes. Los Ford duran más. Ford lasts longer. ¿Cómo lo ven motores? El color está muy lindo. Es un color azul. No tanto turquesa. Es más azul claro. Y me encantó. Es una pieza muy linda que se va para la colección de vehículos de lámina japonesa. ¿Va? Más cositas. Más tesoritos. Salud, mis motores. ¿Qué mandamos de tiempo? Son las 10.05. 237 motores en la casa. Muchísimas gracias, mis motores, por acompañarnos el día de hoy. Que tenemos cosas súper, súper lindas. Y mi pregunta es. ¿Dónde está Oscar Iván? Porque Oscar Iván, tengo una pieza para ti. Quiero que la veas. Quiero que me des tu opinión. A lo mejor no te gusta. A lo mejor te encanta. Es una pieza de un auto de carreras de los años 50. Muy, muy raro. ¿De acuerdo? Nos dice Emanuel. Ese color es para que lucieran en las diapositivas al tomarles fotos. Claro que sí. Y en la vida real. A lo mejor no existió en ese color. Pero tú lo veías en la juguetería. Es un color muy juguetón. Muy atractivo para los niños. Entonces, luego, luego, ¿cuál quieres? El azul está súper bonito, ¿no? Nos dice Javi Cairel Colomo. Linda la camioneta y el autobús. Se nota que no jugaron mucho con ellas. Están inmaculadas. Están en muy buen estado. Eso pasa con los juguetes de lámina, mis motores. Que regularmente aquellos niños que jugaban con ellas o las hacían pedazos o las guardaban. El papá las guardaba, el abuelito las guardaba en una vitrina. La bajaban dos minutos. Ya, ya, ya. Y la volvían a regresar para que el niño no la alcanzara. Entonces, muchas piezas se conservaron en condiciones súper buenas. Inclusive algunas pocas en sus cajas originales. Y cuando están jugados, están hechos pedazos. Están muy maltratados. Llega a pasar. Nos dice Hugo Ortiz. Me encantan los Hot Wheels. La otra vez compré una colaboración de ellos con Gigante, el supermercado. Padrísimo, Hugo. De hecho, agarré un Hot Wheels bonito, pero creo que lo guardé por acá. Déjenme hacer un poquito de espacio para compartirles el Hot Wheels bonito que compré esta semana. Nomás que lo metí en una cajita y ya no quepo. Déjenme hacer un poquito de espacio y se los comparto. Quitamos esto de aquí tantito. Ay, no miento. La saqué allá afuera a la vitrina. Si no, ahorita voy por ella de volada. Juan Jiménez, desde Ecuador. Mostrar uno de hoja de lata de policía. Mmm, ¿qué tengo de policía aquí a la mano? Tengo la patrulla de Cadillac, pero no la alcanzo porque ya... Ah, aquí tengo otro Maruzán, precisamente, mis motores. Voy por él. Está lleno de polvo. Bien polvoso. Hace falta una buena limpieza y ponerlo en orden. Pero es otro Maruzán de los 50, obviamente, y es una patrulla de policía. Vean qué lindo está. Este es un Ford Police número uno. Tiene una cantidad de polvo importante ahí. Hace falta limpiarlo. Lo que les digo, le faltan piezas, le falta la tapa inferior. Pero ya no se encuentran. Entonces, en cualquier condición que se encuentran, es súper bueno. Este está pendiente de o mejorarlo o encontrar las piezas faltantes para dejarlo de 100 puntos. O de 90 al menos. ¿Qué les parece el Ford Maruzán de policía? Lindo, ¿no? Por acá les escribo la marca Maruzán. Maruzán. Con S. Así es como se escribe Maruzán. Ahí está la complacencia del día. La patrullita. ¿De acuerdo? Y bueno, Oscar Iván, yo creo que se fue a cenar. O se fue a dormir. Porque no se manifiesta. De todas maneras, lo que sigue es el coche de carreras. Entonces, vámonos con el coche de carreras, mis motores. Y ya lo verá más delante. Espero que lo vea más delante. ¿Listos? Esta es una pieza muy rara, mis motores. Se me fueron los ojitos cuando la vi. Es muy juguetona. Es una pieza muy de época. Un tanto burda, si quieren. Pero es una pieza bastante, bastante rara. Y vean qué chulada les tenemos. Con este auto de carreras. Súper juguetón. De los años 50's también. Igualmente es 50's. Tiene mecanismo de fricción bastante fuerte. Muchos de estos vehículos traían un dispositivo como el de los encendedores. Con una piedrita que echaba chispas. Pero se ha ido acabando la piedrita y ya no saca más chispas. Habría que abrirlo y restaurar la piedrita para que vuelva a aventar chispitas como los encendedores. Por lo demás, es la joya de la noche. Yo no sé si el camión Zipsa o el Y-53. La verdad es que ambas son piezas muy, muy bonitas. El fabricante de esta pieza. Ya la había investigado y se me fue el avión. Me parece que es Yonezawa. Es una marca japonesa igualmente. De abolengo. Yonezawa. Fabricante de muchos juguetes muy bonitos. Vamos a medirlo para ver cuánto mide exactamente esta pieza. Ya está midiendo. Estamos midiendo 31 centímetros. Vamos a verlo en comparación contra un Hot Wheels. Bueno, ahí pueden ver la proporción. Sí, es una pieza grande. Sí, es una pieza bastante lucidora. Esto está como para ponerlo al centro, en la vitrina y rodeado con más juguetes. Y obviamente es la pieza que llama la atención, la pieza estelar. Y bueno, un coche muy lindo y muy, muy raro. ¿De acuerdo? Por acá Juan de Dios sepa conforme. Nos manda un saludo. Gracias desde Guayaquil, Ecuador. Muchísimas gracias. Israel Draco. ¿Tienes alguna pieza marca sólido? Montonal. ¿Quieres ver algún sólido bonito? Ahorita sacamos un sólido. Recuérdame en un momento más. Sacamos un sólido bonito de aquí atrás de la vitrina. Por lo pronto, este Yonezawa Racer es una pieza importante, mis motores. Tiene un par de sellos en los costados. Tiene una especie de ancla, alcanzan a ver, con la leyenda Radson. Y por acá dice Made in Japan. Son todas las marcas que tiene, pero en la investigación que hice, me parece que era Yonezawa la pieza. Tengo libros especializados donde viene toda la mayor parte de lo que se fabricó en juguetes de lámina. Y en la sección de vehículos de single seaters, o sea, de competencia de un solo asiento, como este, ahí venía ilustrado este Y53. Posiblemente la Y por Yonezawa. Y posiblemente 53 por el año en el cual fue fabricado. Fíjense, no lo había yo pensado. A lo mejor es el Y53 porque es un Yonezawa y es de 1953. Haría todo sentido. Definitivamente que sí. Luego entonces, si fuera del 53, tiene 69 años. Un montón. Si no. ¿Cuántos son 2022 menos 53, mis motores? ¿Menos 1953? Sí, son 66 años, ¿no? Vamos a sacar la cuenta aquí rápido. A ver. Cálculo rápido. 2022 menos 1953. 69 años. 69 años de edad tiene esta preciosidad. ¿Se imaginan un niño de 1953 que le compraran esto? O sea, se volvía loco. Definitivamente que sí. Es un juguete que posiblemente haya sido un juguete de niño rico. No lo sé, pero en estos años los juguetes de madera, los juguetes de plástico. Eran mucho más comunes. Inclusive los juguetes mexicanos de Plastimarks. Él tenía un juguete fabricado en Japón. Dice por acá Gonzalo Camarena que vienen llegando tarde. Ese Razer Yonesagua está variarón, Toño. Saludos a todos. Eduardo Tomáe, ese auto de carreras está increíble. Me gustó muchísimo. Está bien, bien lindo. De hecho, lo tengo aquí formado junto a este otro. Ahí los tengo haciéndose un montón. Y están como para buscar varios y exhibir puros coches de carreras así de lámina en una vitrinita. Y se va a ver de miedo. Tengo por ahí otro par. Entonces los voy a poner todos juntillos y se van a ver lindos en una sola vitrina con puros coches de carreras de un asiento. Ah, nos falta también el Indianapolis Razer que no se alcanza a ver. Lo tengo atrás de la maleta de Matchbox. Pero ahí está el Indianapolis Razer que es el más raro de todos. Y así todos juntos se van a ver bien lindos. ¿No? Uf, una colección así todos juntos está de ensueño, dice Eduardo. Claro que sí. Déjenme quitarle el esturbo aquí para que puedan ver. El otro Yonezagua. Esta es la joya de la corona, mis motores. Esto es palabras mayores. Calidad de museo en términos de juguetes. Es literal, o sea, es un piezo, no, 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 por la escala, por todo, ¿no? Si lo comparamos contra el tamaño del nuevo, es un juguete chiquito junto a este juguetón gigantesco. Con llantas de goma, con esas mariposas en las ruedas para poder liberarlos. Todo, todo, todo es una pieza excepcional, ¿no? Y me encanta mostrárselos porque luego, luego sube la audiencia. Es un jalador de audiencia este cochesote precioso. Y una de las joyas de la colección. Si algún día hiciéramos un evento así como tipo los 100 de Mad Hunter o los 100 de Historias de Motores, este debería ser una pieza obligada. ¿Qué estás haciendo, chiquilla? ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? Ya anda trepándose por acá. ¿Qué hiciste? Córtese bien. Dice oro, plata, dan ganas de tener todos, bro. Claro que sí, están bien, bien lindos. Son años y años y años de cacería mis motores, ¿no? Y de estar atrás de los juguetes, de contactar a los vendedores, de estar diciendo, yo colecciono en grupos, en diferentes lugares y también juntar mis ahorros. Lo que ven aquí son prácticamente los ahorros de mi vida. Es el trabajo de mi vida que en gran medida, sí, obviamente he pagado rentas, he pagado colegiaturas, el mantenimiento de la casa y demás. Pero mis gustos se han quedado en juguetes y es parte de lo que es la colección. José Jodías, hermosas piezas de colección, alguna pequeña anécdota de cómo los conseguiste. Saludos desde Chiapas. Pues este último tuve la fortuna de llegar muy tempranito este fin de semana y sacaron una pequeña coleccioncita, como con siete o ocho juguetes. Venían algunos robots, algunas naves espaciales, que no son mi tema. Y los coches, había un par que ya tenía, no me interesaron, pero los que me faltaban, pues ahí me puse de acuerdo con el vendedor. Negociamos un precio justo y me los traje para la colección. Anécdota interesante del Indianapolis Racer, creo que ya se las he platicado. Cuando salió, me pidieron literalmente una fortuna por él. No me acuerdo cuánto era, digo, de hace, ¿qué habrá sido? Finales de los, principios de los 2000, me pidieron como 25 mil pesos por él, era el equivalente a 1250 dólares. No tenía yo ese dinero mis motores. Pero el vendedor es un vendedor que es comerciante al final. Y le dije, oye, me interesa la pieza, te podría dar muchas otras piezas y que ganes en este y que ganes en lo que te voy a dar para que vuelvas a vender y vuelvas a ganar. Lo acabé convenciendo y hice un intercambio prácticamente contra la mitad, si no es que más de la mitad, de mi colección de Shuko. De coches de cuerda, de coches alemanes, viejitos. Coches que yo sé que puedo ir recuperando en el tiempo poco a poco, pero esta pieza nunca la iba a volver a tener en mis manos. Entonces era una negociación en la cual era el momento, había que cerrarla como día al lugar. Vino a visitarme, es un amigo vendedor de toda la vida, tengo conociéndolo más de 20 años y es de las pocas personas que vienen aquí a la casa. Y aquí hicimos ya un montón de juguetes de Shuko, de cuerda, de diferentes series de Shuko. Y bueno, al final llegamos a un acuerdo, todavía le di un poquito de dinero y ya se fue contento y me lo dejó. Desde ese día, bueno, es una pieza muy especial en la colección y esa es la anécdota de cómo llegó a mis manos el Indianapolis Razer. Una pieza muy rara en México. Esta pieza no creo que se haya vendido en México. Hay algunos modelos de juguetes en lámina de los cuales van saliendo uno, a los seis meses otro o otros. En fin, se ve que llegaron y se vendieron aquí. Y de este nunca más hemos encontrado otra pieza en México. Entonces, muy probablemente alguien lo trajo en algún viaje. Fue un regalo muy especial para alguien. Y pasaron los años, cambió de manos hasta que llegó aquí a la colección de historias de motores. ¿De acuerdo? Dice Toño Alba, estaría súper una exhibición como la de los 100 de Mad Hunter. Pues sí, estaría padre, nomás que hay que organizar, hay que juntar motores para llenarla. Y cuesta hacer la exhibición, cuesta rentar un lugar bonito. En fin, esperemos más adelante tener el espacio y los recursos para poder, y la audiencia, para poder organizar un evento así bonito y poder invitarlos a verlos en persona, mis motores. ¿Sale? Un saludo a mi querido Carlos Villasana, a mi Charlie. ¿Cómo estás? Con muchísimo cariño te mando un fuerte abrazo. Gerardo de Jesús Barroso. Son piezas fabulosas y muy difíciles de conseguir. Hoy las pocas que podríamos encontrar a la venta en plataformas como eBay piden miles de dólares por ellas. Obviamente son precios también inflados, basados en lo bonitos que están y los escasos que son. No sé si el precio sea justo o no, pero llegan a pedir muchísimo dinero. ¿Sale? Y bueno, por aquí Maribel ya está sugiriendo la siguiente motor con... Maribel, calma. Calma, Maribel. Calma, Maribel. Sólido, sólido. Vamos por el sólido. Sólido. Yo tenía por aquí unos bonitos. Dejen ver dónde tengo un sólido. Bonito. Sólido, sólido, sólido. Uno sólido por acá. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Este está bien bonito. Les va a gustar. Y por aquí tengo... Voy, voy, voy. Tres sólidos. Vamos con tres sólidos. Me echó tantas porras al sólido que hasta me traje tres coches para compartirles. Primer sólido. Un sólido súper, súper antiguo. Vean este autobús sólido de los años 30s, 40s. Moldeado en metal de una serie que venían para armar en una caja un chasis, varios motores de cuerda y varias carrocerías. Esta pieza no tiene el motor. Muy seguramente fue de las piezas sobrantes de un set. Y tengo algunos que sí tienen su mecanismo de cuerda. Tienen por aquí el orificio para poder darles cuerda. Este no lo tiene, pero no deja de ser un sólido muy, muy raro de los años finales de los 30s. Yo calculo 35 al 38, antes de la Segunda Guerra Mundial, es que se fabricaban estos sólidos. ¿Han visto alguno de estos? Súper raros, ¿no? Bien bonitos. Luego de eso, les traigo otro, un Alfita, un Alfa Romeo bien lindo y en su cajita. Vean qué chulada. Alfa Romeo hecho en Francia de mediados de los años 60, 63 al 66, más o menos. La cajita original. Y bueno, el coche está bien, bien lindo. Vean qué lindura. Un azul, es blanco con un tono ligero de azul. De hecho, le hace sombra el foco. Ahí alcanzan a verlo mejor, sin la luz del foco. Es un color blanco con una pizquita de azul. Un blanco ligeramente azulado. Muy lindo. Con esos faros que no son de brillantes. Ah, no, sí son brillantes. Son brillantes, pero están como curveados por afuera, entonces se ven diferentes. Y son cuatro faros muy grandes. Y estos sólidos tienen suspensión, que era una de las características más importantes de los sólidos de los años 60. Porque mientras que Dinky Toys y Corgi Toys hacían lo suyo en Inglaterra, pues sólido realmente inventó los autos con suspensión. Y una suspensión muy suave. Entonces eran autos realmente muy bonitos, fabricados por sólido en esta época de los 60. Ahorita tenemos una coleccioncita como de 15 piezas de esta época. Ya las compartiremos todas juntas algún día, pero por lo pronto aquí estamos con esta complacencia. ¿Sale? Y el último sólido que me traje de la vitrinita está soñado. ¿Qué es mis motores? Pues un Mustang 65, marca sólido, que tiene una característica bastante, bastante interesante. Tiene su caja original. Y la caja tiene la posibilidad de abrir estas pestañas para poder exhibir el interior. Y nos habla de una de las características del auto. Y esto es que tú puedes poner una pila en la parte inferior. Y cuando abres las puertas, prende la luz interior. ¿Pueden creer eso mis motores? Un cochecito que cuando le abres las puertas, prende la luz de los interiores. ¿Pensaban que existía eso? Bueno, este es creo que el único coche que yo conozco hasta ahora, o que me recuerdo conocer, que hace esa funcionalidad bastante, bastante coquetona. Nunca lo he probado. Necesito investigar qué tipo de pila entraría aquí. La caja no tiene, por más que le busco, alguna descripción del tipo de pila. Trae por ahí mucha leyenda en francés, pero no dice el tipo de pila. Habría que llevarla con estos negocios donde venden relojes a buscar qué pila puede caber aquí en el interior. Y bueno, es una pieza definitivamente muy rara, muy bonito. Abre, como les decía, las puertas, que son los interruptores para hacer que prenda el foquito que está en la parte del techo. ¿Les gusta este Mustangcito? Una pieza ya un tanto rara, este Mustang, que igualmente es de mediados de los años sesentas. Pregunta Luis Real. Luisito pregunta, Toño, ¿qué sientes tener en tus manos un pedazo de historia? Creo que es una pregunta que hasta ahorita pensé en hacértela después de un año. Pues a mí me emociona. Creo que emoción sería la respuesta, mi querido Luis. Cada una de estas piezas tiene un enlace emocional. Porque desde que la encuentras, la ves, la saboreas antes de que sea tuya, la negocias, la compras, la traes como una presa aquí al garaje mayor, la admiras, la limpias, investigas, la catalogas, la disfrutas en la vitrina. Es una serie de momentos, una colección de momentos que hacen que cada pieza sea muy especial. Y me van a decir que dale con lo mismo, pero a diferencia de los Hot Wheels, donde compras, compré 50 Hot Wheels el fin de semana y los traje y ya los exhibí y de pronto pierde un poquito, ¿no? Porque fueron tantos y fueron tan de golpe que no es lo mismo traer una, dos, tres, cinco piececitas y a cada una regalarle su tiempo para limpiar, admirar, enderezar un poquito la lámina, quitar el óxido, quitar la suciedad, en fin, dejarlas bonitas, irte al catálogo, investigar qué es, si le falta algo. Todo un proceso bastante complejo que he desarrollado a lo largo de los años, donde no nada más compro y lo pongo, sino que me tardo un poquito en saborearme las piezas, en disfrutarlas. Y creo que un poquito de eso también lo hacemos en el garaje, en los miércoles de motores, porque se trata de esto, ¿no? Muchas veces, como ustedes ven, apenas saco en frente de ustedes la pieza de la bolsa en la cual la traje y aquí junto con ustedes saboreamos esa piececita y le encontramos todo el gusto y comparto ese momento con ustedes también, ¿sale? Dice Pepe Mata, las piezas te dan una gran emoción, claro, claro que sí. Y esa emoción dura, o sea, no es un instante, no es un momento, perdura con el tiempo. Vámonos con un Hot Wheels bonito que me compré el fin de semana. Vean qué chulada mis motores, estaba así como lo ven en este empaque. ¿Se acuerdan de uno que saqué hace un par de semanas que está en su blister original mexicano? Pero la pieza era Hong Kong, uno blanco, con esas mismas flamas. Pues salió una variante en color rojo metal flake. Metal flake es que tiene como pequeñas partículas de metal que con la luz del sol brillan, como pequeños brillos, como diamantina, hagan de cuenta, ¿no? Entonces este es un rojo metal flake y la verdad es que fue amor a primera vista. ¿Qué pasó? Andaba yo en balderas ahí paseándome, viendo como a ver qué me compraba bonito y de pronto lo acababan de sacar del cartón original, me dijeron los vendedores, y le dio el sol así como en un rayo de luz que bajaba desde el cielo, lo iluminó y el metal flake empezó a brillar así. Y en cuanto lo vi brillar, dije, guau, esta pieza no la tengo, el blanco que tengo no tiene nada que hacer contra este rojo. Definitivamente es una pieza súper, súper linda. ¿Alcanzan a ver cómo está brillante? Literalmente yo que lo acababan de sacar del empaque. Vamos a hacer un experimento, a ver si funciona. Tengo aquí una lamparita de las de LED, déjenme prenderla, y voy a intentar ponerle la luz encima a ver qué pasa, a ver si se alcanza, brilla muchísimo. ¿Se alcanza a ver el metal flake? Creo que no se alcanza a ver del todo, pero sí alcanzan a ver cómo es muy brillante la pintura. Pues así llegan de cuenta que le bajó, ahí se ve un poquito mejor, bajó el rayo del sol y iluminó en ese momento la pintura metalizada, y dije, guau, qué brillo, qué nuevo está este coche. Y aparte es un Black Walls, está súper, súper bonito. Este es fabricado en Malasia ya. La primera producción de estos fue de Hong Kong, la segunda fue de Malasia. Y bueno, bien linda la pieza. Y aparte de todo, mis motores, este es nuestro bocho de la semana, que tocó Hot Wheels en esta semana. Vean qué lindo está, espero que les guste. El bocho de la semana. Un Baja Bog, es como se llama el modelo de este molde de Hot Wheels, el Baja Bog. Que hay un montón de variantes del Baja Bog, ¿eh? No sé, debe haber 50 o más variantes de este modelo. Es un modelo que aún sigue fabricando Hot Wheels en 2022. Es un rojo cherry, dice John Piratón. Definitivamente que sí. Como en cuánto anda un cochecito de esos años, si no es la indiscreción, pregunta Javier Méndez. Como este, yo pagué el equivalente a 10 dólares, 200 pesos. Se me hizo buen precio, considerando que es un juguete de los 80, 81. No tengo el año exacto, pero debe ser de principios de los 80. Podemos investigar ahorita cuál es el año exacto. Y aquí tengo mi biblia, que es el Tomart. Déjenme, voy en la parte de atrás, viene el índice por modelos. Y me voy al Baja Bog, página 66. Página 66, ven, aquí vienen ya todas las variantes del Baja Bog. Y aquí está, miren, precisamente aquí está. No luce como luce la pieza en la vida real. Y dice que es de 1990. Fíjense, pensé que sería más viejo. Es de 1990. Su valor entre 8 y 10 dólares, pero este libro ya es muy viejo. Este libro está prácticamente obsoleto en precios. Es un libro del 2002. Tiene 20 años. 20 años tiene el libro. Pero ahí están algunas de las variantes de este modelo. ¿Sale? ¿Cómo lo ven, motores? Súper, súper bonito. De acuerdo. Dice Ángel Centeno, busca los Real Riders de ese Baja Bog. Tengo uno, tengo dos. Están ahí arriba en la vitrina de los bochos. Ya tenemos un par de... Y son bien bonitos. Los Real Riders. Los de llanta de goma. Dice Giancarlo Carracetti. Toño, ¿cómo le haces con tantas piezas para disfrutarlas? Yo tengo demasiadas piezas que no sé por dónde comenzar. Y no las puedo disfrutar. Me frustra esa sensación. Lo que hago actualmente es intentar rotar un poquito las piezas. ¿Qué pasaría si no tuviéramos los miércoles de motores? Los unboxings. Que sentiría tal vez la misma frustración que tú sientes. Porque cuando tienes tus cajas guardadas en el closet demasiado tiempo, en una caja, algo a lo que yo llamo coleccionistas de closet, porque todo está guardado en el closet, en cajas, y no lo disfrutas, pues pierde mucho el chiste de coleccionarla. La emoción no es la misma. A cuando entras, ves, descubres. Yo tengo como una serie de momentos en los cuales disfruto mucho más una pieza. Una pieza, perdón. No es lo mismo el día que la acabas de cazar, el día que la acabas de conseguir, ¿no? Se ven de cuenta que ahorita agarro, llego con este Yonesawa Razer y lo veo, me enamoro, lo disfruto. Quito algunas piezas de la parte de adelante y lo pongo hasta adelante, porque en las próximas semanas lo voy a estar disfrutando al 100%. Cada que pase, voy a verlo, lo voy a admirar, me voy a emocionar con él y muy seguramente va a ir pasando el tiempo, van a ir pasando los años. Y a lo mejor dentro de seis meses o un año, se empezó a ir para atrás, para atrás, para atrás en la vitrina y ya tiene otras cositas enfrente. Pero posiblemente en dos años más me encuentro otro y es una variante de colores. ¿Y qué pasa automáticamente? Véngase para adelante otra vez. Lo comparo contra el otro y ya son dos. Y así vuelve a recuperar la emoción, ¿no? Entonces es un ir y venir de emociones que en el tiempo se van refrescando, se van recuperando. Lo importante es obviamente no dejar de emocionarse. El día que tu colección te deja de emocionar y la guardas en una caja y la echas hasta arriba en el clóset, pues a lo mejor ese día ya perdió emoción. A mí me ha pasado varias veces, ¿no? Mi colección de tomicas estuvo guardada en la parte de un clóset hasta arriba años de años cuando estaba en la universidad. No veía cochecitos, no pelaba cochecitos. Podía haberme comprado un montón de aurimates en la tienda. No me gustaban. No coleccionaba, no compraba nada, ¿no? El dinero era para salir con la novia, el dinero era para la fiesta, era para otro tipo de cosas cuando eres joven. Pero van pasando los años y vas recuperando. De pronto un día, pues quedé en esa cajita en el clóset, bajé la cajita, estaba llena, una maleta llena de tomicas. Y esa bolsa, estaban todas las cajitas originales en una bolsa de plástico. Ahí me tienes acomodándolos en su cajita correspondiente, haciendo una lista de cuáles tenía, de cuáles me faltaban. Y empecé otra vez a recuperar esa pasión por coleccionar. Entonces, no se me pongan tristes si de pronto un día dicen, voy a pararle un ratito, voy a pararle un momentito, ya no voy a comprar, ya no voy a coleccionar. Es normal, llega a pasar. No una, podrían ser varias veces en tu vida. Pero sí, digo, dale su espacio, dale su lugar. No te desesperes diciendo, no, vendo todo, ya no quiero nada porque ya me cansé. Porque te vas a arrepentir, es un hecho. Si algún día fuiste coleccionista y admiraste tus juguetes, podrías venderlo todo, rematarlos inclusive, y unos años después decir, ay, extraño mis cochecitos. ¿Dónde los tengo? ¿Dónde los guardé? ¿Por qué no me los quedé? ¿A quién se los regalé? Hay gente que regala sus piezas. Se los regalé a mis sobrinos, se los regalé a mi hermano. A ver si aún los tiene. Llegas y ya están todos pisados, todos raspados, o también ya los regaló, ya los vendió y ya no queda nada. Entonces, no se desesperen motores. Ustedes sean pacientes con el coleccionar. Yo sé que de pronto pueden pensar, como les decía la semana pasada, que, oye, es que Toño, ¿cuándo tendré una colección como la tuya? Va a ser imposible. Mis motores, paciencia, paciencia. A lo mejor no serán estas mismas piezas, porque definitivamente ya son más viejas, más difíciles de encontrar. Pero poco a poco pueden ir comprando y armando una colección que les llene el corazón. Es cuestión de paciencia nada más. Y ustedes van a ver esa evolución. Los reto a que saquen una foto. Cada Navidad, cada año, cómo se ve la vitrina. Una chiquita, una grande, dos vitrinas, tres vitrinas, tres vitrinas y algo en la pared. Y así va creciendo la colección. Y de pronto, con 10 años de fotografías en Navidad, van a ver esa evolución que ha tenido su colección y se van a enamorar de ello. Definitivamente que sí. Y también se vale que si en alguna parte del tiempo dices, bueno, ya pasaron 10 años, esto ya no me gusta tanto. Me está sacrificando espacio para piezas que hoy me gustaría mucho más tener. Se vale la pena sacar algunas cositas que ya no te llenan el corazón y abrir ese espacio para piezas bonitas que cada año siguen saliendo juguetes nuevos de escalas diferentes. El coleccionismo es un hobby activo. Podría ser pasivo. Podría ser que tengas tus piezas y que nunca le sumes nada ni le quites nada. Pero así se vuelve un poco monótono y baja la emoción. Si eventualmente en el tiempo, una semana sí, otra no, o un mes sí, otro no, llevas cositas nuevas, la colección está viva, la colección crece, se modifica, se transforma, entran piezas, salen piezas. La cosa es que te sientas contento con tu colección. ¿De acuerdo? Ya les eché mi misa, mis motores. Pero así es como es esto, ¿no? Y digo, es un poco de mi experiencia con tantos y tantos años coleccionando. No se me apachurren, no se me pongan tristes y coleccionen, diviértanse. La cacería es importante. El llegar a casa con la presa es importante. Limpiar, catalogar, disfrutar, comparar, exhibir la serie o la colección completa. Y ahí poco a poco vas cambiando, ¿no? Nos platica Faster Shelby. Tengo 47 años. Colecciono desde los 7 u 8. Afortunadamente, nunca me aburro con mis carritos. Súper. Yo tengo mis tomicas de cuando era yo niño. Afortunadamente, nunca los tiraron a la basura. Ni me tiraron esa caja, porque me tiraron un montón de juguetes de niño, ¿eh? Un montonal. Pero los carritos, ahí se quedaron generación tras generación. Pasaron mis hermanos. Nunca nadie los peló. Nunca nadie jugó con ellos. Y siguieron intactos hasta que yo recuperé esa pasión por ellos. Nos platica Emanuel. Yo le tomo fotos a cada pieza. Su sesión de fotos o su video es la forma en la que conecto con la pieza. Excelente. Investigo sobre la pieza. Le hago su tarjeta. Quizá algo similar pueda ser una opción. Claro que sí, ¿no? El dejarle su espacio especial. Cuando, por ejemplo, coleccionamos una serie completa. Digamos que están comprando, no sé, todos los modelos de una serie de Hot Wheels, ¿no? Y son 15 modelos. Y ahí vas. Ya tengo el 1. Ya tengo el 7. Ya tengo el 12. Ya tengo el 13. Ya tengo el 4. Oye, me falta el 5. Y le dejo el espacio, ¿no? Porque sé que ahí va a ir el día que me salga. Y estoy pensando en él todo el tiempo. Entonces, poco a poco vas armando la serie. Y el día que la tienes completa, ese día, de alguna u otra manera, dices, Ok, ya está completa. ¿Cuál sigue? Y ese día la pasas para atrás y te sigues con la siguiente serie. También se vale. ¿No? Nos pregunta Horacio Sirigliano. ¿Conociste la marca Mebetois? Tenemos varios Mebetois. Son 1 a 43. Metálicos, italianos, muy bonitos. Tengo algunos. Ninguno aquí a la mano. Pero ya sacaremos algunos Mebetois otro día. Con mucho gusto. ¿Sale? Déjenme lubricar la garganta. Ah, se me va el aliento. Nos platica Alexander Andrés Riva de Neira Miranda. Acá en Colombia ya están muy caras las piezas. Pero toca hacerle. Paciencia, motores. Paciencia. ¿No? John Piratón. Hay que saberse organizar para coleccionar en orden. Claro. Por ahí les compartí hace un par de semanas o semana y media un mecanismo que yo uso para tener mi inventario digital en el teléfono, en línea. Y no evitar, y no comprar repetidos. Porque de pronto es muy fácil comprar repetidos y llenarte de piezas. Y que en vez de comprar esa pieza que te faltaba, ya la tenías y ahora tienes dos iguales. ¿No? Que no está de más. Hay gente que tiene diez iguales, pero te falta ese que era importante para tenerlos todos completos. ¿No? Entonces, igual, si tienes un recurso limitado, pues quieres cuidarlo y comprar lo que te falta, no piezas repetidas. Entonces, ese inventario yo lo tengo en un documento de Google Docs. Lo traigo en mi teléfono. Lo puedo consultar en la cacería en cualquier momento y saber cuál tengo, cuál me falta. En fin, ¿no? Súper, súper útil. Chequen ese video. Está, está, dice cómo coleccionar Hot Wheels y está hace semana y media. Tiene por ahí un, un second wind, se llama el modelo de Hot Wheels en la portada. Está bastante, bastante bonito. Viene a saludar otra vez y vean, me hace con la patita. Y ya que la tengo, me empieza a mordisquear. ¿Qué tiene? ¿Estás bien? ¿Te rasco la pancita? Ahí está, le rascamos la pancita. No te pongas grosera conmigo. Ya, ahí te voy a dejar solita. Nos platica Laurita. Me he vuelto más selectiva. Tiene que gustarme mucho para comprar un autobús. También me pasa que, repito, pero sí pasa eso, los pinto de alguna otra línea. Está bien, ¿no? Sergio Valencia. Toño, ¿qué opinas de vender piezas para poder comprar otras y así solventar la colección? Yo lo he hecho durante muchísimo tiempo. Muchísimas veces, ¿eh? De pronto, les platicaba. He coleccionado robots de lámina. Y un día dije, híjole, no puedo con todo. ¿Qué prefiero? Me gustan más los coches. Adiós a mis robots. Y con ese dinero, coches. Igual, mis naves espaciales de lámina. Al principio yo compraba todo lo que era de lámina japonesa. Y un día dije, oye, mira qué bonito coche. Y tengo naves espaciales que no me gustan tanto y no puedo comprar el coche. Acabé cambiándolas y ya. Dejé de comprar naves, ¿no? Y así va pasando con el tiempo. Tengo 25 cajas de Hot Wheels arriba que yo creo que voy a hacer lo mismo. Voy a quedarme con los que más me gustan. Y los demás, pues, o para los niños de la fundación o para vender o a ver qué hacemos. Pero no puedo con tantos también de pronto, ¿no? Es normal. Nos platica Chelo Vaca. Conseguí. Ahí se me fue el mensaje. Ya lo borró. Ya no vi. Javier Méndez. Yo me compré dos bochitos 2022 por desesperación. Pero son colores distintos. Súper. Uno lo pedí en Shopee y no me llegaba. Y apenas el viernes me llegó después de dos meses. Lo otro lo vi en Balderas. Está bien. Así pasa, ¿no? Que ahorita saqué todos estos y los estoy inventariando apenas. ¿Por qué? Porque sabía que tenía varios, tenía algunos. Pero me gusta mucho este modelo y no sabía cuáles tengo y cuáles me faltaban. Entonces tenía algunos pequeños sueltos que saqué en la cajita del otro día. Ya me puse a inventariar cuáles había y cuáles me faltan. Y me falta sacar los que tengo en Blister, que tengo muchísimos más, para ver cuáles exactamente son los que me están faltando. Y mi intención es que mis próximos visitas a Balderas, pues, ya voy sobre cierto casting. Estoy ahorita completando mi colección de Mini Coopers, que son 50 diferentes. Imagínense. Y tengo como 21, 22. Me faltan un montón. Y la de los Custom Volkswagen estos, que también están bien lindos. De hecho, acabo de descubrir que había uno de los primeros modelos que abre el cofre. ¿Sabían eso? Hay uno que abre el cofre. La mayor parte de los recientes ya ninguno abre el cofre. Pero al principio había una versión de uno que abría el cofre y el siguiente, el mismo color, ya no lo abría. Hay hasta variantes raras que es interesante cazar. Hugo Ortiz nos pregunta, ¿de dónde eres? Yo soy nacido en la Ciudad de México. He vivido en Monterrey. Pero prácticamente soy de acá, de Ciudad de México. Mi mamá es española. Imagínense. Entonces, por ahí compartimos ideas con algunos de los motores españoles. Mi madre es de Barcelona. Mi papá es de la Ciudad de México. En fin. Nos platica... ¡Ay, mosquito! Nos platica Adriana Corach. ¿Cómo me gustaría que mi papá vea el programa? Espero convencerlo pronto y verlo juntos. Él también ama los motores. Saludos a todos. Muchísimas gracias, Adri. Ahí nos cuentas cuando lo tengas acá presente en un en vivo. Enséñale un programa grabadito y platícale del en vivo para que vea que es diferente la emoción. Seguramente le va a encantar. Y luego enséñale cómo usar el YouTube porque también mi papá, por más que le he explicado, no se le da el prender la computadora, conectar YouTube y poder ver el programa en vivo. Tengo que regresar yo a la semana y ponerle el programa para que lo pueda ver. Entonces, paciencia, paciencia. Esperemos que suceda, mi querida Adriana. ¡Ah! Nos platica Chelo Vaca. Conseguí un camión Structo Toys. ¿Sabes algo de esta marca? Es una camión, una marca de juguetes norteamericana, de juguetes de lámina de acero prensado, con una variedad enorme de juguetes que datan de los 50s y 60s. Principalmente hay cosas muy bonitas. A México no llegó prácticamente nada a las tiendas. Aquí teníamos nuestras marcas locales de juguetes de lámina, como la marca de camiones Trujillo, camiones Moreno y algunos Thor. También, obviamente, ya más hacia los 70s, 80s. Y bueno, es el equivalente, ¿no? Pero sí hay camiones muy bonitos. Yo tengo por ahí uno o dos Structos, pero están hasta atrás. No me es posible sacarlos ahorita para compartírtelos. Tengo aquí una cantidad de cajas que ni se imaginan mis motores. Nos platica Eduardo Tomay. Charlie Wills, vi tu programa en Bodega Ahorrera. Hoy fui a la que está en Insurgentes Sur por el restaurante Arroyo y estaba lleno de Hot Wheels. Si gustas ir, hay que ir a... Mis motores, Bodega Ahorrera de Insurgentes por Arroyo. Hay que ir a saquear ahí. Hay un montón de Hot Wheels. Alex B. Yo, pero ahorita, Toño, soy coleccionista de Closet. Mi Alex, sal del Closet. Porque en donde vivo no hay espacio acorde para mi colección todavía. Algo que puedes hacer como buena recomendación, Alex, es... Yo sé que a lo mejor no hay un espacio para toda la vitrina, toda la colección, tenerla visible. Pero siempre es importante tener, no sé, a lo mejor en tu vestidor, en tu guardarropa, hay tres cochecitos, unos de la serie nueva, tu cacería de la semana. Algo que te esté recordando que eres un coleccionista y que te motive, ¿no? O sea, no es lo mismo el salir de tu casa todo triste, a estar por salir y ver tus cochecitos, una sonrisa y te sales a trabajar ya motivado. Entonces, tener algo a la vista siempre nos ayuda a motivarnos. Yo igual cuando llego, regularmente llego a dejar la chamarra y en el vestidor, allá arriba en la recámara, pues donde tengo mis suéteres, pongo una hilerita y pongo los cochecitos nuevos, los de la semana, ¿no? Y los estoy viendo a lo largo de la semana. Ya el miércoles me los bajo para el programa, pero mientras los tengo ahí toda la semana. Y así tenía yo estos poquitos. Déjenme ya nomás avanzar con esto. Me va a faltar, nos va a faltar tiempo de motores, pero lo último de la cacería de la semana, agarré unos bonitos cochecitos para autopista de la marca Atlas. Está muy blanco esto, como siempre. Le da la luz del foco y se ve súper blanco. Es un Jaguar XKE, marca Atlas, para autopista de los años 60's. Muy lindo, está sucio, hay falta limpiarlo, no le he hecho nada. Y venía con otro parcito. Venía con este Fairlane convertible. Igualmente muy lindo, igualmente un Atlas. Le faltan dos ruedas traseras, con todo y sus llantas. Pero tiene sus zapatas, tiene todo lo demás. Y esta pieza que es la que más me gustó y que falta de acompletar, un Mustang Fastback. Vean qué lindo está con ese toldo dorado. El toldo no está raspado, está bastante bien conservado. El Mustang tiene todas sus defensas, está bastante lindo. Igual tiene sus zapatas completas, pero no tiene llantitas de goma y le faltan los rines traseros. Hay que completarlo. Por lo pronto el Mustang está súper, súper chulo y es un original de 1965, 66, este Fastback. Bien lindo y es de época. De la época de los Mustangs Redlines. Esto era Mustang, pero de autopista, con motores. Mucho más raro. Y altamente coleccionable. ¿Qué les parece, motores? Bien lindo, ¿no? Y bueno, se nos está yendo el tiempo, motores. Díganme por ahí en el chat quién está listo para la trivia de la semana. ¿Quién queda presente? Porque tenemos 244 motores en la casa. Y quiero saber quién está listo para la trivia de la semana. El premio de la trivia de la semana, mis motores, es un bonito, bonito, bonito Volkswagen de Lesney de los años 70s. Vean qué chulada. Este salió en una cajita hace unos pocos días y dije, pa' pronto, pa' mis motores. Este ya lo tenemos en cajita. Entonces, este sueltito va a ser el premio de la trivia del día de hoy. ¿Quién será el afortunado que se lleve esta chulada? Pues, lo sabremos en un momento más. Vamos a hacer una pregunta sencillita para que todo mundo pueda participar. La pregunta del día de hoy no va a ser una pregunta del video del lunes, que sobraría que preguntar. Va a ser una pregunta de algo que acabamos de decir en este video. Luego, entonces, si has estado en este video desde el principio hasta este momento, tienes altas probabilidades de llevarte el premio de la semana. ¿De acuerdo? Y ya muchos, ya inclusive los que han ganado varias veces, ya están nerviosos porque tienen ya semanas sin ganar nada o meses. Entonces, va a estar súper competida esta preguntita del día de hoy. ¿De acuerdo? ¿Quién ya está listo? Toda la raza, ya está con todos mis motores. Al ganador le entregaremos, ya sea vía correo o en presencia, en presencial. Si tienen la oportunidad de acompañarme un sábado, su premio. Y bueno, está todo mundo ya listísimo para participar por este premio de la trivia de la semana. ¿Ok? Nos ha faltado ver los bonitos anuncios. Se nos va el tiempo, son 10.52. Todavía tenemos, este programa podría dar para una media hora más, pero tranquilamente. Tranquilamente. Ok, pues ya estamos listos. Jorge Garduño se durmió como 15 minutos. Me lleva, che. ¿Qué pasó, mi George? ¿Cómo es posible dormirse en el miércoles de motores? Es lo que pregunto yo. ¿Cómo? ¿En qué cabeza cabe, mi querido Jorge? ¿No? Ah, tenías que ser tú, Jorgito, que te nos duermas 15 minutos. Pero, en fin, esperemos que la respuesta esté en esos espacios de tiempo donde no estabas dormidito. ¿Sale? Ok. Eduardo Tomay dice, yo que acabo de ver la repetición del programa anterior. Por mí está perfecta que veas la repetición, porque así acumulamos tiempo. No hay ningún problema. ¿Sale? Y bueno, tenemos ya a todo mundo listo y presente. ¿Ok? Esta es una pregunta, mis motores, para aquellos que han prestado atención a este video desde un principio. ¿De acuerdo? Hace un ratito les compartí esta chulada, esta chulada que se une a la colección, que es el monumental, y digo monumental por el tamaño, el monumental camión de volteo Cipsa, fabricado en México durante los años 70s, calculo yo. ¿Sale? Una pieza única, porque encontrar una caja como esa es, yo creo que podría ser la última caja que existe en el mundo, así de plano. Y camiones, pues tal vez queden unos poquillos, o más de cinco. Ninguno así de nuevo en su caja, entonces es una pieza excepcional. La pregunta es, cuando sacamos este camioncito, les mostré la etiqueta que venía pegada en la puerta. ¿Qué dice esta etiqueta? Vámonos con todo, a participar. Y yo voy a poner un hasta aquí, para que no conteste rápidamente. Vamos a darles 30 segundos. ¿Qué decía la etiqueta que va pegada en la puerta? Aquí la tengo, ¿se acuerdan? Se los acabo de compartir. ¿Qué decía la etiqueta que está pegada, que va, que iba? Pegada en la puerta. ¿Ok? Seguramente algunas personas están inventando la respuesta. Posiblemente algunos no se fijaron bien qué decía. Otros más tal vez están copiando nada más lo que los primeros que respondieron han contestado. La realidad es que hay una alta probabilidad de que te la lleves si contestas en este momento. Porque iremos pasando de respuesta en respuesta hasta llegar a la respuesta correcta. Y es muy probable que el ganador nos diga, oye Toño, es que yo ya tengo el Volksdragón. Yo paso, se la regalo al siguiente concursante. Entonces, así pasa que de pronto hemos pasado el primer premio como hasta el quinto lugar a la quinta respuesta correcta. Y quien menos se imaginan puede ganar esta trivia. Y vamos a aparcar aquí un hasta aquí. Ahí está un hasta aquí, mis motores. Y hasta ahí vence el tiempo para contestar. ¿De acuerdo? Vámonos a las primeras respuestas en el chat. Hugo Hurtado dice una joya ese Matchbox. Que lo disfrute el ganador. Esperemos que sí, Huguito. Eduardo Tomáez dice esa chulada. No la vi, me fui por mi café. Ay, Eduardo, Eduardo. Fer RT. Camión de volteo Cipsa. Y la etiqueta decía Transportes Galgo. Dice Fer RT. Sandro Humberto dice Transportes Galgo. Juan Carlos Campos nomás puso cara de compungido y no contestó nada. Un motor te ayudó en su localidad. Salió. No, pero ¿qué decía la etiqueta? Transportes Galgo dice Javier Méndez. Maribel Rivera Cipsa, Transportes Galgo. Ariel Agüero, Transportes Galgo. Adrián Juárez Galgo. Transporte Galgo dice May Moreno. En fin, hay varias respuestas. No todas están correctas. ¿Quieren ver qué decía la etiqueta, mis motores? Entonces, una, dos, ya la de Transportes Galgo. Efectivamente está correcto. No dice Cipsa en ninguna parte. Simplemente Transportes Galgo. ¿Ok? Luego entonces, si me voy en el orden al chat y me voy de arriba hacia abajo, encuentro que el primer concursante con la respuesta correcta es mi querido Fer RT. Desde San Luis Potosí. Ojo, esta pieza a lo mejor ya la tiene mi Fer. Sin embargo, es una pieza chula para un custom. Una pieza chula para un custom. Tiene algunos pequeñísimos detalles en pintura. No está super mint, pero está bastante, bastante bonita, presentable. Mi querido Fer, ¿te la quedas o la pasamos al siguiente concursante? Manifiéstate, por favor. Mi querido Fer, no lo tengo, amigos. Se viene para custom. Excelente, mis motores. Vamos a regalarle un aplauso a mi querido Fer. Y ayúdenme a felicitarlo en el chat por esa respuesta súper rápida. Y que conste que estuvo fácil, mis motores. Porque la respuesta prácticamente estaba aquí ya lista. La tenían calientita en la mente. Acabábamos de platicar de eso. Apenas hacía unos minutos. Bueno, un par de horas, ¿no? Pasaron como hora y media. Pero estuvo súper buena. ¿De acuerdo? Vámonos con el tema de la semana, ¿ok? Y ahorita les comparto otro par de cositas que tengo pendientes. Tema de la semana. ¿Ok? Denme ideas, motores. Denme ideas. ¿Qué quieren para el tema de la semana? Díganme. ¿Qué quieren de tema de la semana? Aquí armo la encuesta. Ok. Tema de la semana. Ok. Los leo, los leo. Micro Machines. Este es Micro Machines con Juan Carlos Campos. Cada semana me dice, vamos a darle el gusto. Micro Machines. Ok. Ya está. Primera opción, Micro Machines. Funny Cars. Coches de películas. Todo terreno. Espaciales. Me gusta el de espaciales. Espaciales. ¿No? Vamos a ponerle vehículos espaciales. No vayan a ponerme vehículos espaciales. Ok. ¿Qué más? Porsche. Ya compartimos Porsche. Alemanes. Ya compartimos. Trailers. Autos italianos. Está buena, eh. Autos italianos. Esa está bastante interesante. Bomberos. Hot Rod. Dodge. Huesitos. Esa me gusta. Me gusta una de huesitos. O sea, coches que no están en su mejor estado, pero que tienen cierto encanto. Podría ser bueno. Huesitos. ¿No? Un huesito es una pieza a la que le duele algo. A lo mejor está mal. Este es un huesito. Es un huesito porque no está completo. Tiene sus detalles. Pero tiene potencial. ¿No? O sirve de refacciones para otra pieza. Entonces, eso es un huesito. ¿Ok? Preguntamos a la comunidad. Y ahí está la encuesta, mis motores. Voten ya. Llamen ya. Y díganme. ¿Qué quieren compartir la próxima semana? De sus colecciones. Esta encuesta es para que ustedes compartan de su colección en nuestro grupo de Facebook que se llama El Garaje de los Motores. Y si aún no estás en el garaje, te lo estás perdiendo. ¿Sale? Búsquenos en El Garaje de los Motores en Facebook. Y ahí los aceptamos en este grupo. Es un grupo 100% para compartir. Y tenemos comunidad de todo el mundo. Es la comunidad más grande de habla hispana, de coleccionistas, de autos de juguete y de modelos a escala. Maribel Rivera dice, yo tengo huesitos, pero de pollo. Esos no, Maribel. Esos no. Nomás los huesitos como estos que les faltan así, piececitas. Huesitos como estos que les faltan ahí piececitas. Ese tipo de huesitos sí se pueden compartir. Que sean coquetones, que tengan cierto gusto. ¿Sale? Vamos a darle unos instantes más a la encuesta. Que ahí va, va avanzando. Tenemos apenas 64 votos y somos 218. Motores, voten por el tema de la semana. No sean flojillos. ¿Sale? Pregunta Eric Mancera. Hola, motores. Toño, ¿tienes Hot Wheels de una serie que se llaman Héroes? O Hot Wheels. Es un auto acompañado de una película en VHS. Al parecer son 12 modelos. No los conozco. Pero seguramente Ángel Centeno tiene alguno. Vamos a pedirle que nos apoye a compartir alguno de estos en El Garaje de los Motores ahora en la semana. ¿Sale? Nos ayudas, Ángelito, a compartir alguno de estos Hot Wheels que vienen con una película de VHS. No sé ni cuál sea. Nunca los he visto. ¿Sale? Bueno, 75 votos. Estamos por concluir en un momento más la encuesta. Y terminar. Vamos a ver qué resulta aquí. Vamos a publicar. Tema de la semana. Ganaron los autos italianos, mis motores. Ferraris, Lamborghinis. Fiat. Isos. Y Zetas. Y todo lo que les suene como a italiano. Esta es la semana para compartir una foto bonita o varias fotos bonitas de su colección. En segundo lugar, tenemos vehículos espaciales. Vamos a darle chance a primero y segundo lugar. Si tienen algún vehículo espacial, coquetón, que quieran compartir. Igual, sáquenle su fotito y nos lo comparten, que también va a ser altamente valorado esta semana. No se les olvide poner siempre en sus publicaciones hashtag tema de la semana o hashtag, más bien y hashtag autos italianos. ¿De acuerdo? Para que tengamos ahí relevancia en esas publicaciones y se queden hasta arriba porque son como tendencia en el grupo. ¿Ok? Dice Eduardo Tomae, hay que aprovechar este sábado que va a Toño Guadalajara para poder agarrar las buenas piezas en el Jardín de los Santos. Ya es claro, mis motores. La verdad es que yo llego a las once y media, doce de la tarde a Valderas. El otro sí, pero aprovechen esta semana. Voy tempranito, de todas maneras, un par de horitas de cacería el sábado. Entonces, el próximo miércoles va a haber cacería, mis motores. De eso no los salva nadie. Entre que me compre algo bonito ahí en Guadalajara o me compre algo bonito el sábado, alguna chacharita saldrá. Pero sí, en Valderas es todo. Ustedes no me van a dar tiempo de llegar a Valderas porque mi avión sale a mediodía. Entonces, aprovechen. ¿Sale? Me faltó compartirles bonitos anuncios. ¿Quieren ver algo bonito? Y literalmente son bonitos anuncios. Vean qué chulada. El Ventacar. Un supermercado de autos en una revista quincenal. ¿Ok? Pero vean los autos, vean la época de los autos. Ahí está un Mustang ochentero, que es como una MX. Es un Gremlin 81. Es un Gremlin 81. Remato por no tener dónde guardarlo. ¿Qué tal? O el Mercury Capri, al ser de los importados esos. Y tienen un chorro de coches bien bonitos. Lo vi y me llamó muchísimo la atención. En 1081, nuevamente, Chrysler. No, hombre. La creatividad de Chrysler me dejó de a cinco mis motores. Y un montón de coches bonitos. Vean qué lindura. Así veíamos los coches seminuevos y usaditos en los años ochentas. A mí se me iban los ojos en estos periódicos. Había Atlantics, que es como un ambasador de American Motors. Una Stafet, aquí en este anuncio. Mustangs, una Yamaha. Otro Gremlin. Un LTD, la versión de lujo con faros ocultos. Qué lindura de anuncio, ¿cierto? Cómo disfrutaba yo ver todos los coches que se ponían en venta en estos años, ¿no? Yo no tenía coche, obviamente. Pero decía, ah, miren. Ay, poder tener este coche que está bien bonito. Un Maverick. Hay un Maverick, vean. Maverick 74. Ahí está el centro. Dos puertas. 150 mil pesos. Las camionetas de pasajeros, vean. Una Guayín Galaxy. Otra. En fin. Un montón de bochitos. Definitivamente el bocho estaba en su mero apogeo. Y había unos cientos de bochos en venta todo el tiempo. Por aquí un Maverick Graver, vean. Este Maverick con esas tomas en el cofre. El cofre americano. Maverick Graver. Qué bonitos autos. Está como para agarrarlo de literatura de mesa de café así y leerlo completo, de verdad. Vean que es simpático. Un, un, este, una hormiga de Volkswagen. Esta cosa cuadrada que está ahí abajo. Es un Volkswagen. Que es un diseño mexicano así cuadrado, estructural. Relativamente feo en su época, pero a cómo fue histórico este vehículo. ¿No? Y bueno, esto salió en la cacería de la semana. Mis motores se me hizo bastante simpático para traerlo y compartirlo con ustedes. Y está como para leérselo con calmita. Hay muchísimos coches de la época que nos han encantado y nos han maravillado. Uno que otro vehículo europeo todavía también hay perdidos en remate. O en venta. En fin. Coches bonitos. Y en blanco y negro. Periodiquito local de 1981. Muy seguramente de la Ciudad de México. ¿Cómo ven mis motores? ¿Sale? Les platico algo simpático. Yo colecciono, tengo muchas revistas de la revista Road & Track. La revista Road & Track se publica desde 1948, me parece. Y en los números de los años 50's tenía una sección de venta de autos usados. Y tú puedes abrir un Road & Track del 56's y ver cómo decía, vendo Bugatti tipo 35 con poco uso, remato, denme 2,000 dólares. ¿Podían creer eso, mis motores? Los Bugatti's, no había quien los quisiera en los años 50's. Eran coches viejos de carreras. Y podías encontrar Bugatti's a la venta. En una revista, anunciados. Hoy valen millones de dólares cada coche y ahí costaban 1,000 dólares, 2,000 dólares por un Bugatti original. De haber sabido, si pudiera me regresaba a los 50's con un par de miles de dólares y me compraba un Bugatti original anunciado en la revista Road & Track. En fin, motores. 11 de la noche, 7 minutos. Creo que este miércoles de motores fue un éxito rotundo. Pues hemos compartido con ustedes piezas súper coquetonas, bien bonitas. Hemos tenido una gran interacción de todos los motores. Quiero pedirles que me regalen un comentario, no en el chat, en los comentarios. Obviamente su like, si no me lo han dado. Y que me digan cuáles o cuáles fueron sus piezas favoritas de este miércoles de motores. ¿De acuerdo? No se les olvide porque es súper importante. Con esto me ayudan a mí a que más gente llegue al canal y vean nuestros videos. Entonces, muchos de los que hoy están por primera vez es porque hemos puesto mensajes. Y con esos mensajes dice YouTube, el video está bueno, mucha gente opina. Vamos a enseñarlo para que más gente le pique a la miniatura y vean estos videos de historias de motores. Entonces, gracias motores por su tiempo, por su cariño. Fuerte abrazo a mi querido Esteban Nani. Gracias a todos los que están presentes, los que no vinieron hoy y que nos van a ver en repetición. Los extrañamos. Gracias por acompañarnos, aunque sea en repetición. Les mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, la micha ya se fue. No va a estar aquí para despedirlos, pero igualmente los quiere mucho y les manda un zarpazo. Con todo su cariño. Mis motores, vámonos a descansar y a soñar con cochecitos. Su mensaje, su comentario. ¿Cuál les gustó? Sus piezas favoritas de este video. Gracias a todos y felicidades a mi querido Fer RT, que por ahí le mando pronto esta chulada para su colección. ¿De acuerdo? Motores, gracias, gracias, gracias. Y nos vemos próximamente para un nuevo video de historias de motores. Chao, chao. Chao, chao.